I know, you know, I'm so happy I just want the keys back to my heart ¡Mamá! ¡Muy bien la canción! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Uh! ¡La madre de luz! ¡Feliz día de la madre, reina! ¡Mamá! ¡Mirá! ¡Mamá! ¡La gente! ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá! ¡La gente le da más! ¡Feliz día de la madre! ¡Anachiara! ¡Ahí entró al estudio! ¡Estamos recibiendo en el estudio a la madre de las madres! ¡Wow! ¡Feliz día de la madre, Anachiara! ¡Qué fuerte, eh! ¡Que nos has dado a luz a todos! ¡Es el mic apagado! ¡A ver! ¡No saben la cara de Okiato! ¡Qué pasa recién por ahí! ¡Estaba así, mirándome! Okiato está... ¡No sabemos si o te asciende o te raja en cualquier momento! ¡Opción 2! ¡Nos vamos a poner todos en contra! ¡Che, ¿se escucha esto? ¡Sí! ¿Cómo la pasaste en el día de la madre, Anachiara? ¡Perfecto! ¿Te regalaron algo? Sí, los patriotas el otro día acá me trajeron un moño para el pelo gris y un chocolate divino. Los amo. ¡Muy bien! ¿Te la pasaste bien? ¿Te regalaron algo con los patriotas sanistas? Una tarjeta. ¡Délico! Bueno, cada uno considera a madre lo que considera. Yo no le voy a andar diciendo a la gente. Me encanta. Domi, vos sos madre también. Sí, pero no... ¡Ah, claro! ¿Cómo que no? ¿Sí? ¿Vos cuidás? Ponele. Sí, me dijeron un montón de pelis de la madre igual. Me choqueó un poco. ¿Por qué te choqueó? Porque, a ver, sí, los cuido, pero no soy mamá. Claro. ¿Ves? Pero ponele. Soy su figura materna, sí, lo querés llamar así. Me gusta, me gusta. ¿Vos quedarme y sos madre en algo? No. No. Perfecto. De Kim. De Kim. De Kim. Luqui, vos estuviste de gira este finde. Sí, estuve de gira, muy contento, recién aterrizado. ¿Arrimaste el bochin? ¿Te llenaron el locote de Chele? Me llenaron el locote. Ay, qué fuerte. ¿Está bueno para arrancar? ¿Arrancó? ¿Cómo te fue las funciones? Estuvo lindo. ¿Conociste? Fue el señor Espadafora. Fue el señor Espadafora. Ay, el señor Espadafora. El gran señor Espadafora. Que le pidieron autógrafos al señor Espadafora. Estaban haciendo por hacer una estafa piramidal. Claro, sí. Están falsificando la firma. Amigo, que no firme nada en blanco. Y el pelotudo firmó con su firma de DNI. ¡No! Ay, yo vivo con firma de DNI también, ¿eh? Un garabato. Pero a mí sale, boludo, vos también. Claro, no, no. Es que el señor Espadafora no está listo para tanta fama. Es mucha exposición de repente. Es mucho, es mucho. Es como... Yo vi cómo se iba a dormir dignamente al sarcófago. Sí, porque el señor Espadafora va al sucucho como todo. En tu micro hay varias camuchas y vos tenés una gran cama abajo. Yo lo conocí, yo lo vi. Sí, gran micro, ¿eh? Sí, gran micro. Sí, muy divertido. Y teníamos una Play 5. ¡Amo! Tremendo. ¿Jugaste mucho? ¿Cómo? ¿Jugaste mucho? Obvio, yo. Imagínate que pagué ese Monster Home. Usé todo. Toda la instalación. Te juro, hasta calenté agua en la fava. Hizo un guiso todo. En un momento no entienden por qué estábamos camino para allá, 8 horas, no se abre una ventana, prendés el gas de la garrafa en movimiento, todo es un miedo de explotar. En un momento era, ya estábamos todos mareados por el monóxido de carbono, pero íbamos a calentar el agua y a usarlo. Y era una olla popular. Claro, no, yo tenía que gastar todo porque... Ese Motor Home casi te deja en negativo la gira. Casi, casi no, me dejó en negativo. Dormían en hotel. Dormíamos en hotel. Claro, pero hay que llegar hasta la gira. Claro. O sea, depende. Porque el viernes estuvimos libres, o sea, no teníamos funciones, entonces ese día hacíamos hotel, pero después, si no, terminás la función y te vas directo la noche. Ah, ok. Te vas a tu casita ya. Claro. Porque si no, digo, podés estar alquilada una combi, normal. Sí, pero también muchos teatros a veces te dan un lugar, entonces pasás el día en el lugar que te da el teatro. Te vas acomodando. Estuviste para Rosario, Santa Fe y Córdoba. Sí. Chicos, la verdad, o sea, cuando nosotros estemos de gira, no entienden la cantidad de patriotas que me... ¿Qué es el tocabundo? ¿Cuándo vamos a estar de gira? ¿Qué es el tocabundo? Nadie dice nada. Bueno, estoy anunciando algo que todavía no lo hemos contado. De gira como sea de viernes. No. Bueno, no, pero hablo en algún futuro. En algún momento. Si seguimos, si seguimos, si seguimos el año que viene y bla, el día que estemos de gira, la gente nos pedía mal y me cruzó un montón de patriotas mismo, me dieron regalos para ustedes que ni en pedo se los doy porque... Hijo de puta. ¿Qué? Yo, como un peaje, yo soy la aduana, o sea, lo pasan por mí. ¿Qué te han dado? No le den nada a este, si se lo cruzan. Me dieron cartitas, me dieron unas pulseritas que tengo para ustedes. ¿Pero para qué querés una cartita que es para nosotros? ¿Qué sé yo? Yo quiero la atención para mí. Quedárselo a otra persona. Claro. Otro Fede. En otro cumpleaños capaz me sirva para reciclar regalos. Bien. A la que se buen yerno. Bien, bien, bien. El público, una locura, no puedo creer la cantidad de gente que vino realmente, no sé, muy loco. Muy loco estar en otra provincia y que haya gente que te conoce y, no sé, venían y me decían nenita y se notaba que veían el programa todos los días. Claro. O se notaba que eras una nenita. Sí, o era muy puta. Bien, o era muy puta. No, y a la gente le encantó la obra, o sea, te juro. Eso también, los mensajes que me mandó la gente después de ver la función, me quedé recontra contento. Qué lindo. Y más, sí. No, no, el coito fue en qué ciudad de Rosario. Vos querés ver el coito, te chupas un huevo mi emoción por la gira, te chupas un huevo cómo fueron las funciones. Fue en Rosario. Ah, llegadito. Fue llegadito, no fue llegadito, no fue posfunción, fue ese día que tuve libre. Bien, ¿y tu viejo a todo esto dónde estaba? Qué feo preguntarle por el coito y el viejo, todo en la misma frase. Nada, en otro cuarto, mi papá, era un hotel, mi papá tenía otro cuarto. Pero pará. ¡Fuera! 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 Terminamos de comer el segundo día, que nos juntamos a comer todos juntos. A la noche. Claro, y yo me hice el pelotudo y yo lo planté en la mesa. Habías comido olivianito, imagino. Buseca comió. Sí, ponele, ponele. Saladita de rúcula. Sí, ponele. Bueno, de ahí terminamos de comer y a mí me faltaba el postre, ¿no? Entonces, venía hablando con alguien, toda la gente preguntándome, ¿y Bruno? ¿y la lancha? Claro. Qué lindo, ¿le escribiste a Bruno? Yo no le escribí, él nunca me escribió. ¿Con quién tuviste coito? ¿Y con quién coiteaste? Y yo, chico, yo rasco la olla. Vos te pensás que yo necesito de Bruno para agachar. Yo fui y me busqué mis propios chongos. Ay, ¿de dónde? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo creer que estuvimos tú en un programa buscándole chongos y no usó ninguno? No, no, no. Pero porque yo me doy cuenta... No, sí, me doy cuenta que todos tus contactos son trepa, quieren cámara, quieren dos segunditos que les muestre la foto en cuero acá y después hacen los pelotudos. Bueno, yo lo hago y después me los cubreo yo. Claro. Usé el mismo ejemplo. Sí, no, vos los querías para vos. Querías retomar contacto. A mí me habían re-gustado. Sí, a mí también. Pero sí, era escrito, boludo. ¿Y de dónde salió el chongo? Si yo no tenía ni el Instagram, me tenían que escribir ellos. El chongo... El talento es él acá. Claro. El chongo me lo conseguí yo, me escribió por Instagram, un chabón con huevos, que es lo que me gusta. Caído. No, con huevos, literal. O sea, bueno, también tenía huevos. ¿Tentículos tenía? Tentículos tenía, pero me refiero a huevudo de corajudo. ¿Corajudo? ¿Y cómo te demostró ese coraje? Y en escribirme y en venir al hotel y en marjársela. Bien, bien, bien. ¿Y cómo fue ese encuentro? De nada, te escribió, o sea, ¿vos no lo conocías? De Instagram. Sí, Cami, sí, no lo conocía. A ver, vos te seguías. ¿Vos te pensás que yo a Bruno lo conocía si me lo cogía? ¿Puedes mandar imágenes al grupo? Claro, quiero saber un poco más de info, porque vos no nos das mucho detalle de tus chongos. Al grupo, al grupo. Nosotros analizamos y ahí podemos hablar y debatir. Vamos a ver al chongo de Lucas. Llegó a la habitación y ¿cómo hiciste? Vos, tipo, lo agarraste y ya... Hola, ¿cómo estás? No, primero lo tuve que meter... No, porque sabemos que vos sos frío. Primero lo tuve que meter al hotel porque lo complicado era... Ay, que hay que pasar tipo el documento y eso. No. Hay hoteles que para entrar, si no sos huésped, te pierden documento. Pero no creo que ya se ha dado cuenta que era huésped. Piñoso, piñoso, le decís, te lo llevás. Entrás caminando rápido y te subís al ascensor. Bueno. No es tanta vuelta. Y después entra a la habitación, tuki, tuki, arrolladita. Arrolladito. ¿Qué? A ver. El tema es que yo tenía que bajar. Chicos, una pierna, el cuerpo entero era una pierna de él. Con eso les digo todo. Anticoma, ponenme el himno. Pero qué hueón. ¡Oh, suena el himno! Ah, el himno, el himno, perdón. Pero estos pechos. Me gusta que hayas sido federal. Que hayas sido acercarte a nuestros hermanos de la provincia. Un aplauso para Rosario. Y encima que te hayas comido esto, ¿no? Yo cuando estoy de gira, viste, a mí me gusta probar las comidas de cada lugar. Probar el material de cada lugar. Y Rosario es todo perfecto. No hay gente fea en Rosario. ¿No hay gente fea? No. Mira, no sabía. Igual que feo, atrasan esos comentarios. Qué lindo y qué feo. Un horror, la verdad. Feofóbico. Claro. ¿Acaso somos todos feos entonces? ¿Qué no querés decir vos, chicos? ¡Fuera! 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 Bueno, ¿y entonces? Y nada, la verdad, un amor, un amor. Le dio un condimento a la gira hermoso. Él me cayó divino. Lácteo. Aportó todo lo lácteo. Él me cayó divino. Muy piola eso, ¿viste? También al no conocer a alguien como que te da miedo. La llave de leche y la manteca que siempre le pongo al mar. También el queso que es tan salvo y un yogur para mi hermano. ¡Ay, Santi, coma! ¡Nos exponés! ¡Nos ponés! ¡Hijo de puta, nos exponés! Ahora vamos a marcarte todos tus errores de mía. Perdón, perdón. Bueno, tú estuviste un condimento ahí de calcio y después siguió la gira. Sí. Y después siguió la gira y después nada, ¿no? ¿Cómo está el diccionario? Porque los otros días no tenía noche de hotel. Hice Santa Fe, directo de Santa Fe nos subimos al micro y de Córdoba directo para acá. Ok, ok. ¿Y cuál te gustó más de todos los shows? Ay, no, no puedo. Todos. Todos, todos. Realmente todos estuvieron increíbles. La gente de Córdoba tiene una energía muy increíble. Siento que fue capaz el... El resto no, en el Jofo y todo. Y el resto increíble. No, todos me encantaron. Ahora está buscando cómo cuchillearte esa que le dijiste. ¡No se va a quedar en la llave! ¡No me busques! ¡No me busques! ¡No me busques! Me haces a la ley del hielo. ¡Ay, nada! ¡Ay, Dios! Bueno, Luqui, gran fin de semana entonces. También me cargué a una... ¿Qué? ¿A una familia? ¿A una también te cargaste? No, eso fue otro momento de mi vida. Me cargué... ¡Ay, me cargué! No, me cargué a un restaurante. ¿Cómo que te cargaste a un restaurante? Ay, no, porque chicos, la verdad, fui al peor restaurante de Rosario. ¡Ay, Dios! Que los voy a cuidar, los voy a cuidar, no voy a decir nada, pero llegamos. Contanos tu experiencia. Después de 12 horas de viaje... ¿Me estaba bien ese huevo pollo? No, peor. Llegamos al lugar. Después de un montón de horas de viaje, estábamos cansadísimos. Teníamos la función ese día. Querías bañarte un poquito antes de ir al teatro. Fuimos a comer algo rápido. Dijimos, vamos a un lugar donde resolvamos. Llegamos al lugar. Primero que llegamos, nadie nos decía nada. ¿Viste? Como seis horas parados en la puerta, como esperando que nos sienten en algún lado. Bueno, entrábamos, qué sé yo, nos atienden como la mierda. De por sí, empiezan a traer la comida, éramos seis, un plato nunca llega, para empezar. Empiezan a llegar los otros platos, dos de las milanesas que pedimos estaban crudas. Pero tipo, vivas total, ¿eh? Entera, ¿entendés? Entonces, bueno, nada, se quejan, qué sé yo. Le dice, bueno, nada, no me traigas la comida, traemos un postre. La chica le dice, ¿qué querés? ¿Flan X o X? Flan. Se va la chica. Vuelve en 15 minutos. No me quedó flan. O sea, era como, ¿y para qué lo ofreciste? Pero encima, 15 minutos después viniste. Bueno, después, a todo esto, faltaba el plato de una persona. Ya había pasado una hora y habíamos pedido una tarta, ¿entendés? Pero hora del reloj literal. Entonces, cuando la traen, le decimos, bueno, nos vamos y yo voy, muy mollano. Le digo, nada, tráeme la cuenta y no me cobrés los dos menús que estaban crudos. ¿Vos podés creer que la chica vino a la mesa, revisó la milanesa, la levantó así, todo el pedazo crudo, ponerle que el sonidista se había comido la mitad y dejó la mitad cuando empezó a ver que estaba viva? Entonces dice, yo esto te lo tengo que cobrar. ¿Qué? Si vos te comiste la mitad, no lo hubieras comido para que no te lo cobren. Es tipo, pelotuda, vos te pensás que yo me estoy comiendo la milanesa para... Claro, vos sabés que te puedo denunciar porque no, o sea... Yo debería haberme podido comer toda la milanesa. No, pero encima fue la actitud de, o sea, estoy pagando un servicio y viniste a cocorear como, la verdad, te estás tratando de hacer el vivo para no pagar una milanesa de 6 lucas, ¿entendés? Una milanesa de mierda. Claro. Y bueno, nada, la verdad... ¿En el final te la cobraron? Un disgusto. No. No, porque yo me puse a gritar en el restaurante. Perdón la gente de Rosario que me vio, no era yo, era Patricia, yo era Bombita Darín. Está perfecto, boludo. Porque odio que me caguen, boluda. Y además, aunque ellos crean que estaba bien cocida o lo que sea, si vos le planteás eso, te tienen cara a la derecha a vos sí o sí. Tampoco para abusar, ¿no? Vamos a la camia abogada. No era una pelea de si estaba cocido o no. Estaba, o sea, totalmente crudo. Bueno. ¿Con qué letra empezaba el restaurante? ¿Con qué? Con S. Ah, no, no, es el que está diciendo el chat, entonces. Y de esta manera va a arrancar el programa que les va a levantar la tarde, que ¿cómo se llama? ¡Patria y familia! ¿De qué callada está Domi Faena? ¿Estás callada, estás morena, estás flequilluda? Sí. ¿Estás como...? Hace mucho ya que estoy morena y un poco flequilluda. Flequilluda y morena. No, estoy tranquila. Yo por lo general estoy muy arriba. Ok. Entonces cuando no estoy allá, se nota mucho. La gente piensa que te pasa algo, pero en realidad estás un poquito más tranquila. ¿Qué te pasa, Domi? No, no sé yo hablar. Estoy mal, al final sí le pasaba algo. Voy a inventarle un drama. Había rascado la terapia. Bueno, hoy no hay terapia porque hoy no estoy inmuda de contar problemas. Bien. La verdad a la psiquiatra le dije, podemos adelantar la sesión para hoy, no tenía lugar. Ok. Entonces dije, bueno, voy a patria y familia que es similar. Perfecto. Muy bien. No está la psiquiatra, pero está Anita, que ella siempre te da consejo. Está, está el de Camique para escuchar. No es la psiquiatra, son los psiquiátricos. Está muy bien, está muy bien. Acá la hacemos compañía. Mi psicóloga está hace como un mes de vacaciones en Europa y a mí no me da más la cabeza. Necesito que regrese ya para que me dé una herramienta para la vida. Mi mismo se me va ahora todo noviembre. Un mes es una banda, chico. Odio cuando los psicólogos hacen eso. Porque, psicólogos, dejen de tomarse vacaciones. 15 días. O aclaremos luego desde un principio que arrancamos nuestro contracto de tratamiento. Porque de repente vos estás en una crisis y te separaste y te dices, bueno, yo ahora me voy dos meses al Cairo y vos decís, boluda, estoy con ataques de pánico. Cualquier cosita me llamas, te dicen. Son muy demandantes con sus psicólogos, trabajenlo también. Yo le dije, yo le dije, creo que te tengo muy idealizado, le dije. Claro, están como, o sea, yo también a mi psicóloga cuando le necesito le pego un tubazo y ella me dice si puede, no puede, pero, o sea, también entiendo que es una woman. A mí me da mucho, a mí me da cosa. Si no descansan, volví a imaginar estar todo el día escuchando problemas ajenos. Son los que más necesitan vacaciones de todos. A mí me da cosa igual escribirle para tener una sesión extra. Yo siempre respeto el día y el horario. No es sesión extra, es como, me estoy dando cuenta que estoy entrando en una, que estoy en una que no me estoy pudiendo rescatar. Tenés un minutito para hablar y en ese minutito, en vez de que eso, después se haga un quilombo grande, como que lo desandás más en el momento. ¿Y a ver cómo era esa llamada aparte? Generalmente no. Nunca me dice eso. Yo nunca lo hice y solo una vez le pedí una sesión extra. Pero si no, igual siempre me dice, cuando ve que estoy medio a punto del derrape, me dice que a mí vos cualquier cosa manda un mensajito, llámame, pero... Normalmente espero al día que tengo. Yo en realidad es una herramienta que utilizo justamente para no irme a la mierda, ¿entendés? Como para rescatarme antes. Como para anticiparte. Sí, exactamente. El domingo la tuve que llamar. El otro día fue el día del psicólogo y fue la primera vez que le escribí sin estar coordinando una sesión, tipo por un motivo random. Y me contestó desde Europa. Y yo le estaba por decir, volvé, hija de puta. Pero bueno, no. Claro, porque ese debe ser su teléfono de trabajo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene, querida Feliz Día? Es lindo. Sí, no, no sé. Viste que también marcan como un poco la distancia para que sea profesional y neutro. ¿Le está diciendo poco profesional a mi psicóloga? Sí. No, a vos. Está criticando a mon. Igual le escribiste a ella, pobre. Yo lo pensé igual lo del día del psicólogo, si escribirlo o no, y no le escribí. Es bastante desubicado. Mi ex me pidió que le pase el juego de mi psicóloga. Ah, es rarísimo. Y yo se lo pasé. Sí. No, no, Fede. No, Fede, además imagínate que va a... Hay cosas que son sagradas en la vida. Los psicólogos son una de ellos. Hay temas de tu sex y ella va a saber lo de la otra parte. Es rarísimo. Es rarísimo. Es rarísimo. Es de verdad. Si ya no te conecta nada, no pasa nada. No, pero viste que uno siempre... Es una buena onda. Obvio, es poco ético si compartís un vínculo o si Fede va a ir a tratar algo que le compete con la otra persona, ¿entendés? Sí, pero claramente. Me quiero separar de Fede, ¿entendés? Como ahí es una pasta. Ahí no, obvio. Ahora, si ella es profesional no debería haberse afectado por nada esto. Y también el psicólogo... No, pero mirá, por ejemplo, el otro día mi psicóloga me contó que intenta no ver cosas de Lali ni nada. No ver. Ay, pobre. Este dejo como paciente con tal de ver fanático. Claro, no te atiendo ni en pedo. Se cruza cortes en TikTok y eso, pero ella no elige verlo porque sabe que es mi psicóloga, ¿entendés? Claro. Ay, le voy a decir que no lo contrate. Que no lo contrate. Ustedes cuando hablan de una persona en su terapia, le ponen cara, tipo, mirá, este es... No. Si hablé un año de esa persona, sí. Y hace poco me apareció un tuit de una psicóloga que me dijo, el otro día una paciente me mostró la cara por fin del ex. Dice, no saben lo difícil que es para los psicólogos tratar de imaginarse una persona. Ah, pero que me lo di. A ellos les gusta porque es como completar el chisme, ¿entendés? Claro. Yo lo que hice fue tener sesiones con distintas personas que yo consideré. Invité, o sea, yo le pregunté a ella si podía invitar a una persona a una sesión mía. Ah, mirá. Claro, porque yo a veces a ella mucho la utilizaba también como canal para poder decir algunas cosas, ¿entendés? Claro. Como yo me creé un lugar seguro dentro de la sesión, entonces también era mi lugar seguro para poder decir algunas cosas. Ok. Y invité a distintas personas importantes, entonces hay algunas personas, más allá de Lali, que es la única que tendría cara, digamos. Era el living de Susana, de repente, la terapia. Iba entrando gente. Lo que pasa es que nosotras venimos trabajando muchas cosas y conforme fue pasando el tiempo también fuimos creando distintas dinámicas. Por ejemplo, una vez yo me aparecí en una sesión con el mate. ¿Y qué? Es que no podés, es que no podés porque como que, pero también ella entendió que era mi manera como de... ¿Es que no se puede estar tomando algo? En realidad vos tenés que estar como concentrado en lo que vas a hablar y tal. Y viste que ellos todo analizan, cómo movés las manos, cómo si estás tomando mate, ¿entendés? Yo siempre tengo un café. Bueno, a mí me dice que no se puede, si tenés sed, traigo agua. A mí ella me... Está tomando una boca blanca. A mí mi psicólogo me ofrece café si quiero. Por eso hay, o sea, hay corrientes de psicólogos como personas. Es que eso... Cada uno va encontrando el modo del paciente, entiendo. Y lo mismo si quiere atender a tu ex es también según el profesional. Hay profesionales que te dicen, no, yo prefiero no mezclar. Y algunos que te dicen, mira, si vos me das el permiso y a vos no te molesta, yo no tengo drama. A mí ella me la recomendó un amigo que ya se atendía. O sea, mi psicóloga tiene un croquis de toda mi vida. No, no, no. Le falta la trieja y estamos todos. Igual fuera de joven, lo poco ético es cuando es vínculo directo. O sea, si es tu hermano, tu madre, tu hijo. No es que si es un amigo de un amigo, no te puede atender. Yo comparto psicóloga con una amiga, pero creo que no lo sabe la psicóloga. Pero es que te tiene que cruzar como una problemática, ¿entendés? Yo hace dos años que está todo bien. No me parece que vaya... Nada de lo que hablo tiene que ver también con él. Claro, por eso una cosa es que ella lo conozca a tu amigo y corte ahí, ¿entendés? Y no que tu amigo tiene, no sé, es tu primo hermano. Tiene un canal como para saber un poco tu historia. Y ser... Porque en realidad eso es para no tener tendencia, para no ser tendencioso, para no decir algo que el otro sabe y vos no, claro. Para ser objetivo. Y otra cosa, ¿le ponen nombre a las personas? Porque yo creo que no solo ponen nombre. Yo, algunos sí. O pronombres, no pronombres, tipo... ¿Cómo se dice? ¿Apodos? Apodos. ¿Pero cómo apodos? El merquero. ¡Ah! Bueno, pero eso... ¿A qué se refiere? Es que me parece que eso es válido. Es válido porque es como vos lo catalogas. O sea, es como vos lo tenés catalogado y vos llevás eso a tu espacio de terapia. No, yo les pongo nombres, sí. Pero me cuesta igual, ¿eh? Es mucho una amiga, un amigo, un chico que conocí. O sea, como que... A mí me gusta cuando después de un tiempo de una anécdota que le conté con nombre, que capaz no era tan relevante, me dice, che, y a Nico lo volviste a ver. Entonces es como... Bueno, se está acordando de lo que le estoy contando, ¿entendés? Sí, sí, sí. Sigue un hilo conductor. No sé cómo hacen, pero se acuerdan. Bueno, al menos la niña se acuerda de todo. Se lo anota. No, pero es que... No, a mí no nos pide, ¿eh? Hay cosas que decís, son muy detalles que te andás a ver. O sea, capaz que se lo anotó en su momento, pero, ¿qué? No, ¿qué nada? Veo risas cruzadas con el Buda, entonces indago. Porque yo estaba haciendo así y Buda se le ocurrió que era un buen plano. Claro, porque estás confirmando que estás diciendo que sí. Camilo, sé que estaba diciendo, vos lo hacías así. Entonces vos estás diciendo como, sí, claro. Claro, estaba escuchando. Estamos todos bien de luz, siento. Ah, bueno, podemos debatir eso también. Siento que sí. Ahí nos apagamos un poquito. Che, les vamos... Pero, última pregunta, ¿tiene favor? ¿Tiene tipo favorito de sus pacientes? Yo creo que yo soy una. Yo siento que Anita es favorita. Ponele. Yo siento que conmigo se divierte mucho. Ay, pero es porque somos todas unas narcisistas. Yo también creo que conmigo. No, a ver, el chabón conmigo se cae de risa, pero para mí ni en pedo soy favorita. Yo... Ni en pedo. Yo creo que... Es tipo envidiosa, ¿vieron? Que ella en un momento le dice tipo... ¿Por qué otra paciente la abraza hacia mí? La saludó hacia mí, ¿no? Ay, no conoces a los demás, boludas. Están en tu imaginación. Obvio, total. ¿Vos te considerás favorita? Muchas gracias. Lo que pasa es que hicimos también un recorrido para hacer favoritas. Claro, son muchos años de terapia. Llegaste seis añitos hace que estábamos las dos juntas, ¿entendés? Y que vimos, estábamos en la sombra, vimos la luz, a veces volvemos a la sombra, ¿entendés? Es como un viaje en conjunto. Y son mentes interesantes para... ¿Nuestras? Estamos hechos concha. Entonces es como que tienen tela para tirar. Tremenda. A mí me encanta cuando se alegra de cosas. A esto está 100% bien de la cara. No, mirá la Pauli. Mirá la Pauli. Nadie. Yo no puedo ni hablar a la psicóloga. Che, les queremos contar algo. A ver. Faltan muy pocos días para mi momento favorito del año. Claro que sí. Sábado 2 de noviembre se viene la Marcha del Orgullo. ¡Ah! Porque tenemos soundtrack de la Marcha del Orgullo, ¿eh? Sábado 2 de noviembre se viene la Marcha del Orgullo con todo. Patri y familia presentes desde allá, transmisiendo para todo Luzu TV. Aplausos para todos. Por favor. Vamos a hacer historia. Vamos a estar transmitiendo desde el cabildo. Sí, se levantan la... Amo la bajada que me pusieron porque es literal lo que dije la última vez, pero como bajado a tierra. Si se levantan de la tumba los próceres, se vuelven a acostar, te digo, ¿eh? Claro que sí. A ver de todo. Entrevistas con personas de la Marcha. Juegos. Chapes. Ya estuve prometida. ¡Acá no dice Chapes! ¡Eso lo agregaste vos! Lo estás agregando, ¿eh? Móviles para conocer diferentes camiones. Las carrozas, el amor. Las carrozas. Claro que sí. Y algo clavo que quiero decir es que vamos a machear gente estos días desde acá. BD, B, I, F, Patri y familia, para el que no comprende la sigla, para que nadie se quede sin ir a la marcha. Así que si estás sola, ¡solo! ¡Sole! Y no tenés con quién ir, acá en PIF te encontramos compañero. ¿Qué todo? Te voy a explicar cómo, ¿eh? No, cómo. Quiero que la gente entienda. Vamos a subir un tuit en nuestra cuenta oficial de Twitter, Patri y familia guión bajo. Lo va a subir a Nachiara. Y dentro de ese hilo vayan poniendo nombre, de qué zona son y lo que consideren. Y así van a ir encontrando gente viola para reunirse. ¿Les parece? Tremendo, Fede. Me encanta. Luz, usted invita a ver la marcha del orgullo en comunidad. Claro que sí. ¡Espectacular! ¡Sí! Los esperamos. Conectense, háganos el aguante. Vamos a estar representando, marchando. Eso. Haciendo pelotudez. Aparte, pará. Dress code. Vengan con todo el puterío. No se me vengan así nomás que los vamos a ir a buscar a ver qué se pusieron. ¿Cómo viene nuestro dress code? Nuestro dress code creo que viene bien, pero creo que las únicas que elegimos color somos nosotras dos. Ah, mi luz me perde. Y vamos, perdón. Acabo de enterar que yo le he querido. Vamos a abrir el programa de la marcha con el Patri y familia, ¿no? Obvio. Entonces va a ser el primer Patri y familia multitudinario y vamos a ver qué corio elige la gente. He empezado con las bonitas. Es un día para divertirse total, ¿eh? Los esperamos a todos mucho. Sí, yo estoy emocionada. ¿Una manijarda con ese día? ¿Depues vamos a salir? Yo creo que sí. Ok. Yo creo que sí. Para mí ese día tiene que, o sea, tiene que empezar a la hora que empecemos y no terminar hasta que nos vayamos a dormir al otro día. ¿Está anunciada la hora de la transmisión? No, no está anunciada formalmente. No quemen nada. Féjate vos que sos el productor. La puta madre, se van a mandar alguna... Alá, estamos siendo cautelosos. Fue cautelosa su pregunta. Sí, mazo. Ya la tendréis como se pasaron un poquito. Es por la tarde porque es la hora de la marcha. Bien, bien. ¿Y qué va a haber así como de sorpresa? ¿Va a haber sorpresas? Y si es sorpresa no lo cuento. Ay, no tiene ni puta idea. Ay, sorpresa. Estoy gestionando algunas invitaciones externas a Luzu. ¿Va a haber un vivir siendo a Flor Jazmín? No. ¿Va a haber música? No, porque la idea es que suba el número. ¿Va a haber música? ¿Va a haber música? Claro, Santi Coma va ese día. ¡Cachillero, el hijo de puta! ¿Yo? No, ¿a qué? ¡Este! A él le cortás el pelo y se vuelve malo. Es como Sansón, pero al revés. ¿Me creció la cabeza? La de abajo también. Digo, no. ¿Qué pasa? Es igual lo rápido que es para meter... Entre eso y el otro día que me apareció un clip que dice, no sabes cómo chupo la concha. Ay, te recalentaste. Y dijo, opa. Aprobar. Chicos, no sabes la cantidad de mujeres que me escribieron por ese comentario. Y dale. Y sí, obvio que necesito tu aprobación. Y no. Ay, chicos. Pero arrancaste con alguna o te quedaste boludeando. Yo, chicos, mientras ustedes estaban pensando en ir, yo fui y le di la vuelta. Me subí al bonde, me bajé. Ah, bueno, con los manos, dale. Después te lo cruzaste. ¿Qué? Quedaste sola, sola. Subiste, subiste. Me bajo, me bajo. Sí, yo tengo una preguntita. Porque acá Valeria me está diciendo, estoy ahí, como que va a venir. Puede venir cualquier persona, ¿verdad? Sí, yo creo que ve autorización, pero... Sí, tenemos que gestionar el tema del cabilo y quién sube y demás. No estoy hablando de eso, sino que estoy hablando de a la marcha. Ah, obvio. A eso me estoy refiriendo. Todos, todos, todos. Valeria, Gona, Gino, todos vienen. Vanquen, ¿puedo invitar chongues? ¿Cuántos te hemos dicho que no? A ver, la TRIECA. Todos. Perdón, todos, Luqui seguro sí, Facebook sí, ahorita sé que sí. ¿Domi y Cami fueron alguna vez a la marcha de orgullo? No, no. ¿Domi es tu debut? Mi debut. Me gusta, ¿eh? ¿Y tú tú también? Me gusta también. Bien. Y les va a cambiar algo. Ah, y es muy divertido. Sí, chicas. Hice una fiesta. Y además es algo que siempre quise ir, pero claro. Pero lo sabiaba. Tengo la excusa. Aparte quiero decir que es muy importante marchar por lo que uno cree. ¿Entendés? Te da una sensación también como de... ¿Qué crees vos, Cami? De convicción. Re. Del orgullo. No me hagas esa película. ¿Qué te da orgullo? Cualquier cosa que diga va a quedar mal. No importa. Siempre decís, viva los gays. Sí. Mucho sexo gay. ¿Qué te da orgullo? Ser quien soy. Listo. Mucho sexo gay. Listo. ¿Tenemos el audio para tener en la botonera de Lali diciendo mucho sexo gay? Busquémoslo, busquémoslo. Ayer le conté y me dice, ¿qué? Mira, ¿qué? Me encanta. Uy, abrí sin querer, cambié de aplicación de Twitch y me salió el chongo de Luca de Rosario. ¡Ay! ¡Ay! Ahí justo le reaccionó una story. ¡Ah! Es obvio, es obvio. Ya viene la... Son más rápidas. Se viene la... Son más rápidas. Acá no podés compartir, hombre, porque estos dos... Yo, chicos, yo igual... Yo no he robado nada. Yo, esto porque no tengo miedo. Yo si no los cuido, al que no quiero mostrar, no los cuido. ¿Este no te importaba tanto? Uy, sí me importaba. Vive en Rosario, chicos. Nada, cuando vengas... Ahora, igual es verdad, boluda. Nunca nos muestra fotos. ¿Viste? Es tremendo. Perdón. Convigo con putos. Desde hace 15 años. Vos te pensás... Pero, Luqui, si vos venís y nos votás y decís este no, nadie va a avanzar. Mirá, yo ya he encontrado un like de un chongo mío en tus... ¡No! Sacame la música. Sacame la música. ¿Alguien que yo sabía que era tu chongo? Porque yo reparto likes a lo loco. Veo, veo. Los vi. Los vi plasmados. ¿Un chongo que vos me habías contado? Los vi plasmado ahí. ¿Me habías contado que era tu chongo? No lo sé. Eso lo sabés vos. No. ¿Cómo quieres salir? Ahora no me vas a quedar como una zorra. Yo no te hago quedar como nada. ¿Cómo me has prohibido dos personas? No estoy contando. Me has prohibido dos hombres. No mientas. No mientas. Me has prohibido dos personas. Y lo muestro después. Pues no voy a decir nada. Se está enojando en serio. No me vas a quedar como una zorrita. Mirá, yo no te hago quedar como una zorra. Puta así. No, yo no te hago quedar como una zorra. Yo cuento información y vos quedás. La gente lo piensa como piensa. Yo hago preguntas. Respondé y aclará. Yo sabía que era tu chongo. Aparte, vos no te vengas a hacer acá. Yo no. ¿Qué? ¿Acordate de la Goldie? No hay algo que vos no podés hablar. ¿Por qué se mete, Anita? Tu abuela muerta. Te va a volver, mi reina. Porque yo sé todo. Yo esta te la cuento acá. Yo esta te la cuento acá. Va para acá, vine por acá. Hay videos. Vémonos. Claro. Sabemos todos de eso. Esta te va a volver, a vos te aviso. Así que cuídate, Anita. Y vos. Aliente, no, eh. Vos tremendo, eh. Estábamos jugando al carnaval, loco. No te calificé. No, no. Él piensa que puede cuchillar y que los cuchillos no van a volver. Pero yo estaba jugando a un showcito. Yo también jugamos al showcito. Bueno, sigamos jugando al showcito. Juguemos. Juguemos los videos. Porque antes éramos amigas. Y ahora no. Quería hacer una pregunta. Solo por cuestiones estadísticas, no hace falta que desarrollemos mucho. Además de Lucas, tuvieron sexo porque no cantamos el dios del coito el viernes. Sí, yo también. Yo no, chicos. Yo tampoco. Y canté el dios del coito con Sofi. Solas, yendo de la previa a Bananas el viernes. Y ella le dio. Y a una no. No, no funcionó. Y vos no entendés lo deprimente que era el paneo de nosotras dos cantando. El dios del coito en la calle yendo al auto. Amiga, porque entendés que tiene que ser una energía conjunta. Se enojó y dijo, yo no creo más en el dios del coito. Claro. Que no tiene que ser para nada. Anita es la única que tiene conexión directa. Anita tiene conexión directa. Con el coito. Claro. Nos olvidamos de verdad. Es que yo soy una fiel creyente. Y porque como soy tan creyente, funciona. Uno pierde la fe a veces. Yo la entiendo. A mí me convertiste en tu iglesia. Yo cuando entré acá venía de no coger cuatro meses. ¿Viste? Y ahora está. 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 Porón, porón. Porón. Me encanta, amigo. Esa es la evangelización que yo pretendo hacer. Gracias. Qué lindo bautismo. A mí me escribieron un par de personas y me dijeron, che, el día de la marcha, ¿puedo subir a darte un beso al aire? Eso es lo que va a querer todo el mundo. Entonces yo pensaba poner tipo un número. Echegricha coli después. Un número, un número. Que vayan, saquen números. ¿Cómo un número? El número que después sale de la rifa. Ah, tipo un sorteo. Sorteo. Como antes se hacían las carnicerías que regalaban bicicletas y cosas así. Vamos a hacer la propia carnicería. Ya no sabe qué hacer para chapar, ¿eh? Ya se inventó un sorteo. Además se creen miles. Le gusta ir cambiando las temáticas. No, con vos también todos van a sacar números. Yo creo que sería un... Ah, tenemos que chapar con gente. Todos. Ah, bueno, me copa. Pero chicos, pensé que íbamos a luchar por nuestros derechos. Claro. ¿Cómo es eso? Pensé que era el beso al número. Bueno, nuestros derechos son besarnos con quien querrán. Es verdad. ¿Ves? Todo tiene un fondo sociológico. ¡Va, va, 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 va! Che, esta... Se viralizó algo en Twitter en realidad que los patriotas nos empezaron a mandar. ¿Qué? Que tiene que ver con nuestro... Podríamos decir jefe. Sí, te digo, lo vi el otro día que alguien quería que reaccionáramos. No sé si se imaginan qué es. ¿Nuestro líder quién es? A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Nico Cato. Anaquiara, boludo. Ah. ¿Nos etiquetaron en algo de Anaquiara? ¿Qué quiere decir Messi? No, es de Anaquiara. ¿Vieron la foto de Anaquiara con todos nosotros alrededor de bebés? Me encanta. Nos la imprimieron. Sí. Nos la trajeron el viernes. ¿Se la quedó Guido al final? No sé. No sé. Me mata que Guido quiera quedarse con esas cosas. Guido se quiere quedar con todo lo que va encontrando. Comenzar un poco el aje, no va por ahí. Después agradece. Arroba impresión digital. Algo que me pasa mucho es que la gente como que me manda las cosas que sube Cami para que reaccionemos. Ayer subió una como medio mostrando el culo, pero bailando y la gente me lo mandaba. Y reaccionemos. Me etiquetaban en los comentarios del TikTok. Arroba padre y familia. ¿Pueden hablar de esto? A mí me reenviaron mucho una historia. ¿Cami? Sí. No tuya. ¿De alguien? ¿Cómo que no, mía? Ah. Sí. ¿Cómo? No entendí. Ah, esa la mandaron al grupo. Esa no la miramos. Porque no es linda. A ver, veámosla. ¿Qué quieres que reaccionemos? ¿Le podés mostrar, Anquilio Oconi, el TikTok de Cami mientras busco los... Ay, no, me da vergüenza pasarlo acá. Bueno, jodete. No, no, no. Perdón, es un TikTok tuyo. Claro. ¿Qué me dio a mi persona, güey? Es un TikTok boteando, no hay mucho para reaccionar. Es que me recuesta, ¿no sabés lo que estuve para subirlo? ¿Vos lo viste? ¿En serio? Sí, lo dedico. Espero que sí, pero literalmente lo subí y le dije a mi amiga, anda a mirarlo ya y me decís si lo borró o no. Dijo, no, no, amiga, está bien, déjalo. ¿Por qué es muy zarpado? No, yo TikTok boteando, que ya no es el estilo de TikTok de Cami. Yo no hago TikTok boteando. Ay, me muero por verlo, pongan el TikTok. Ya pongan el puto TikTok. Alta vergüenza, en serio. Bueno, superalo con tu psicóloga. Claro. Los domingos nunca se da por fotos. Qué rico se siente ese tonto. Qué lugar que se siente muy poco, no. Baby, amigas y yo. ¡Es medio! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue en el estudio! ¿Qué se fue? ¡Se fue la mierda! ¡Se fue por acá! Es yo cuando, tipo... No, me le da vergüenza, no sé qué más. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Se asoma? Es tipo yo cuando respondo un mensaje importante que no querés saber la respuesta y te das el celular y te vas a la duda. Pero, amiga, ni siquiera estás en culo. No, pero... ¿Qué es eso? No calcula. ¿Qué? ¡Qué lo hago! ¡Vivo! ¡Camila! ¡Qué lo hago! ¡Vivo! Amigas, haces fotos más hot que esto. Sí, mi madre... Pero al mismo tiempo dije, bueno, vamos a hacer algo distinto. El día asado fue mucho peor, o sea... No, no, porque el día asado era en un contexto de con ustedes, acá, ¿entendés? Acá, no necesitas contexto para eso. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estás haciendo un video? O sea, que te preocupes por esto, sino que lo tuve es porque es un videíto. De 15 segundos vas bailando una canción y haciéndote la linda normal. Pensá que hay minas que se muestran con el lindon en el trasero mientras... Ah, eso lo vi, ¿vieron esa nueva tendencia? El plan. ¿No lo vieron? No. Aparte le ponen luz al coso, como para que vos lo veas que lo tiene en el orto, en la cachucha. Te ponés un tildo anal y un vestidito medio transparente, entonces se ve la luz saliendo. Claro. Y eso se supone que es hot. Yo lo usaría igual. Imagínense si a mí me gustó subir este video, estuve una hora. Imagínate, Cammy, con el tildo y el vestidito. La próxima le ponemos un plan y un vestidito y subo un vidito. ¡Ay, Dios, qué fuerte! La persona es amarron y sale una luz de abajo. O esos plaques que tienen como la cola de animal, de zorrino. Pero bueno, hay que devolver. Tienen que volver los valores tradicionales. Yo... No, amigos, nos van a levantar el programa. ¡Dios, padre y familia! Claro, nosotros nos olvidamos de la primer parte. No podemos salir a bailar con una cosa metida en el orto. ¿Por qué no? Vamos a bailar para que nos la metan después. No podemos ir ya con el coso adentro. Es verdad, es como irse nada. Es como irse nada a la cita, dale. Nadie va a chamullar. Pero es medio eso. Es como decir, estoy listo para... ¡Ay, qué fuerte! No, es como el morbo de lo público. No, para mí es eso. Igual que necesidad, ¿no? De andar como ahí... ¿El plaque para qué sirve? ¿A la calle o eso? Para dilatar. Claro, por eso. Sí, pero igual, si lo llevas a un lugar público, claramente es como ese morbo de tengo esto y lo sabés vos y lo sé yo y el resto no, ¿entendés? Pero lo ves a todo el mundo. Pero, amigo, tienes luces. Tienes luces de colores. Parece un árbol de Navidad. ¿Cómo no voy a saber que lo tenés en el ojete? No todos los plugs tienen luces. ¡Ay, cómo sabe de plug! Debe tener un plug metido en el orto. ¡Uno al culto! ¡Plug! 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 A ver, plug de todos en cuatro y pruebe que no tiene... Se iba caminando tipo así. Lo que pensé que era en una foto o en un video como para mostrarlo y bebotear, ¿no? Tipo, literalmente salir de tu casa con eso. Hay un par de TikToks también de chicas o chicos que se ponen un consolador de esos que los manejas del celular y su pareja los hace mirar. Ese me re divierte. Y bueno, eso es el morbo de lo público. ¿Cree que hagamos un vlog y yo te voy a ir? Te juro que me divierte. Lo hago. Acá al aire, te lo manejamos de producción. Me encantaría. Imposible hacerte el delineado bien con ese... El próximo móvil de Lucas es con un plan. ¡A María! Te juro que a María. Podemos ponerle una colita al ratón. Ahora, Luquín, yo lo tengo. Te lo traigo. Listo. Y Fes, Fes, se baja la aplicación. Compartamos el bullet. Acá tengo un TikToks de que uno lo usara. Necesito un bullet con tope. Es importante. Para el ano. Ah, no tiene tope. Con lo que aprendimos con el S. A ver. Este va todo. ¿Cómo es? Para dar en pareja. Mi amor, te invito a salir de la rutina. Te voy a dar este control para que puedas utilizar a Cala. ¿Aquí en el centro comercial? Sí. ¿En cualquier lugar donde yo quiera? En cualquier lugar. Unos momentos después. Primer intento. Está bonito. ¿Sí funciona? Sí, está bonito. Excelente. Mientras pide de comer. Ay. Esa no se la esperaba. Lo prendo mientras come. Ay. Es la cara, la cara. Hola. Gracias, mi amor, por la cara. No la puedo creer, chicos. No siento que no podría aguantar igual. El mejor regalo para dar en pareja. Está lleno de estos. No siento que se me da la cara. No es que puedo reírme. A mí, o sea. En el día a día raro. No, pero no sé si es para día a día. Es una situación. Es para hacer algo distinto. Me parece divertido. De los juegos que hay, me parece divertido. Es para que haga un móvil así. Lucky. Para una pregunta. ¿El plug anal te calienta en todo momento que lo tenés puesto? No, he usado. O sea, estás caminando y estás caliente. Estuve mucho con técnicos. Alguien dice plug anal y yo me imagino el cable. Sí, sí, era un cable de guitarra. ¿Vos usaste plug? No, pero lo que yo tengo entendido es que es como para estar preparado, ¿entendés? Entonces vos te dilatás antes con el plug, salís a donde sea. No es para sentir placer. Es tipo, vos te vas al boliche con el plug y ya estás dilatado. No sé por qué nunca usé. Capaz alguien en el chat nos puede explicar un poco mejor. Estoy para que alguien sin decirle quién a la gente lo tenga puesto y el público tiene que adivinar a lo largo del programa. Y lo controla Nachiara. Era muy obvio. Eso sí que le hacés de una, ¿no? Hija de puta. Hablá, que hablás tú haciendo el programa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡El cabrón, no! ¡Es el que ahorca! ¡Lo puso el que ahorca! ¡Basta, no! Sabemos que siempre se asusta acá. Dios, ya lo hablamos. Si lo preparábamos no salía esto, ¿eh? Bueno, para, ¿quién nos querías mostrar el dokiato? Tenemos el video este que es viejo, pero bueno. ¿Un video de dokiato y hay que reaccionar? Ok. Vamos a ver qué querían reaccionar. ¡Ah! ¿Esto es nuevo? ¿Verdad? ¿Y por jamín nunca fuimos amigos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, el joven! ¿Por qué nos hacen reaccionar a esto? ¡Fue incómodo! No, sí, no, no, no está bien esto. ¿Qué es eso? Karen pidió que lo reaccionemos, no sé. Pero, pero chicos, está el semi desnudo. ¿Estamos sexualizando al jefe? ¡Vale! Yo trabajé en esa productora donde le está haciendo la foto. ¡Ay, chicos! ¡Pero qué bolacha! No, pero yo no estaba en esa productora. ¡Qué budín, eh! Tiene atrás. Budín como el gato de... Me hizo con chalco rubio. Fuerte el aplauso para nuestro jefe, la verdad. Bueno, sí se aplaudió. Está raro esto, está raro. El día de las marchas del orgullo lo arrancamos con este video. ¡Sí! Proyectado en el cabildo. ¡Sí! Che, qué fuerte esto. ¿Por qué la gente quiere que reaccionemos? No sé, Karen Moreira puso, hablemos de este video. Yo le hago caso porque imaginate que a nuestro público hay que darle lo que quiere. Hay que deberse. Podríamos recrearlo algún día, ¿no? Sí, en vivo, con oquiato mismo. Ah, pensé que con ustedes. Claro. Con el plugán metido en el orto. No. Che, qué fuerte. Bueno, se ve que es un chico que siempre ha sido muy... Un muchacho... Voluptuoso. Ay, pensé que iba a entrar. Sexy, podríamos decir. Claro. ¿Ustedes lo ven más sexy o más inteligente? Más inteligente. Sexy. Más sexy. ¿Vos te acuerdas si eras más sexy o más inteligente? Inteligente. Ok. Cami, ¿vos más sexy o más inteligente? Inteligente. ¿Y por qué con ese miedo, boluda? Claro. Con orgullo. Siento que es difícil considerarse sexy. Ambas. Ambas inteligente. Ambas. No, no, pero es una de las dos. Claro, una más que otra. Si tenés que elegir una más que la otra. Porque la pregunta... No, boluda. No respondo. No, de esta ya se me encanta. No puedo decir en contra del sistema. Ambas. Ambas. ¿Cuál de las dos? Ambas. ¿Cuál más? Elegí un lugar que te haya gustado más el show este fin de semana. ¿Qué contestaste vos? Te dije que Córdoba fue la gente. No, no. No, no. Pará, pará. No puedo elegir una. No elijas, hace un comentario de alguna de cada una. Ambas porque depende de la situación. Hay veces en las que tengo que ser más sexy y hay veces en las que tengo que ser más inteligente. Y si tenés que ser burra pero sexy o inteligente pero antisexy, ¿con cuál te quedás? Prefiero ser antisexy. Antisexy. Y ser inteligente. ¿Vos, Domi? ¿Qué me considero más? ¿Texy o inteligente? Sexy, no, se me burra. ¡No! Nuestra Paula Argento. A veces yo veo los versos que hace resumido y no sé ninguna respuesta. Pero, boluda. Pero, pará, tampoco es ser inteligente. Eso no es otra cosa. No, re puedo filosofar de la vida, eso sí puedo. No, pero no. Total, yo no conecto la inteligencia con saber culturas. Con el conocimiento. Claro. Que de hecho nosotros no sabemos. No sabemos nada. Exacto. Imagínate que regla de tres simples. Sí, no, no, no. No sacamos los ojos en el día de la fe. ¿Sexo o inteligente? No, inteligente. ¿Ana Chiara? Inteligente. ¿Manuela? Inteligente. No, Manuela. ¿Sabía? ¿Le hicieron dos cita hijos de puta? No, 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 no. Yo me considero más inteligente. La sexualizan ustedes. Ay, no me gusta. No me gusta. No me gusta. Es muy sexy. Es muy del puto sexual. ¿Vos vieron? Perdón. Hablemos de esto. Este fin de semana, vamos a aclararlo, porque directamente salió un OnlyFans. Un Only, Manuela. Este fin de semana. ¿Qué dice? Tan grave. Subí una foto topless. ¿Qué dice un OnlyFans? No es grave. ¿Tenemos la foto? Porque este fin de... Te empecé a confundir. Lo estoy logrando. Lo logró. No sé si me agrega a mí solo a mejores amigos y sube esas fotos. Sí. Es raro, ¿viste? Yo tampoco creo haberla visto. Yo la vi, yo la vi. ¿Fue a mejores amigos? O sea, nos está tratando de levantar los hombres de la mesa. Bueno, hombre. Se confundió en realidad. ¿Que alguien le avise? ¿Ahora es eso? ¿Le gusta? ¿Le gusta? Perdón, 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 perdón. Nos van a bañar. Lucas y yo, aparte. Para ser más inteligente que esto, tenés que ser Einstein. Porque la verdad que sos una bomba. Mirá, mirá. Claro. Muy hot. Muy hot. Muy hot. La mirada de la teta, ¿entendés? La mirada de zorra, ¿entendés? Y que está medio corridita. Como, ah, uh. Sí, sí. Mi humor preferido del programa es cuando Fefe finge comentar algo cuando está compartiendo. Lo hace en Twitter todo el tiempo. Lo fascina. Canta. Nunca me voy a cansar de ese chiste. Lo amo. Que sea una elección, pero que lo comete de verdad. Y estalqueamos gente. Sí. Ay, Dios. ¿Vos, Connie, qué sos? Yo, no. Más inteligente. ¿Igual? Más inteligente. Súper refinada. Más inteligente. ¿Eh? No me lo creen. Five Diva o'clock. ¿Por qué duval? No, sí, sí. Más inteligente. Ay, a mí me lo dijiste muy concheta. ¿Santi Coma? Yo soy más sexy. ¿Budita? Yo más inteligente, sí. Bien. Yo era más inteligente. O sea, son todos más inteligentes que sexys. Sí, para mí nadie se hace cargo igual de ser sexy. Es como que da más vergüenza decir que está... Yo dije que soy más sexy y Santi Coma también. Pero bajaste el precio de tu inteligencia. No resaltaste lo sexy, ¿entendés? Sí, bajé. Porque no siento que sea una persona más que luz, ¿viste? Pero dijiste justamente, en vez de decir, sí, estoy re buena, que lo estás, si no te lo había dicho. Dijiste que eras poco inteligente, entonces parece que... Hay un parámetro de ser sexy, porque también depende para qué es sexy para cada uno, ¿me explico? Pero hay un parámetro igual. No, pero siento que ser sexy capaz es más objetivo que el ser lindo. El ser lindo es muy subjetivo para mí. Sí, es verdad. Para mí pasa por personalidades, sos sexy, sos seductora. La gente sexy para mí es la gente que es muy segura de sí misma. A mí me parece muy hot la gente segura. La gente que, por más que seas hermoso, pero todo el tiempo estás como dudando de vos. O entras caminando y estás con la cabeza gacha. Esa gente como que no me parece sexy. Hay gente que decís, es hot como en el conjunto. O sea, con un poco de personalidad, un poco físico, un poco de actitud. Sí, eso es. Bien, 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 bien. Somos un equipo de gente inteligente. Y hot. Usted también es muy simpático. La inteligencia es un poco sexy igual. Muy sexy. Obvio, recontra. Pero no el que muestra la inteligencia constantemente forzada. No, qué pesado. No el manzal. Acordá que te conté el libro gordo de PTTS. Claro. Ay, qué pesadillo. Deja que yo me dé cuenta con el tiempo de tu inteligencia. No hace falta que todo el tiempo estés tirando data. No. Un día podríamos hacer el test de IQ, pero lo hacemos antes porque si no... Es largo. Consiciente intelectual. Sí, 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 lo hago. Y leí la primera respuesta y pinché. Es largo. Es y media de la mañana puse. Claro. Putes. ¿Cuál andabas? Chicos, con Domi nos encontramos en el boliche. Ah. Eso estaba pasando. Estaba, estaba, no, estaba ahí en el boliche. ¿Estaba en tu hijo? No. Pará, pará, pará. La vi, la vieron pasando, amigos. En el medio del VIP y yo estaba yendo a otra parte del VIP, que es el back. ¿Cuántas? Sí, 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 cuántas. Y a las que vos detestás. Y me la cruzo a Domi en el medio. Y le digo, ay, venía acá conmigo. Y me dice, no, no, que estoy chapando. Y le digo, ah, bueno. Si querés, después escribíme y venía. Tenía un punto para no ir. Domi, ¿estabas chapando? ¿Con quién? Muy gracioso. Con los palmeras. Porque podemos salir con los palmeras. Salimos con los palmeras otra vez. Estaba chapando un árbol. Pará, no. Están ahí mis amigas Flor y Emi, con las cuales salí. Ah, hola, Flor y Emi. Y en un momento se armó una pared de chapes, tipo, cada vez fiesta de egresados, quinceañeros chapando. Estábamos, el VIP de Mata. Esas noches adolescentes me matan. El VIP de Mata era una pared de chapes. Y cuando me dicen, tipo, ay, pasó Cami. Voy, la salud me dice, vení. Y yo estaba con el chico ahí. Y le dije, no, estoy chapando. Y después. Claro. La cantidad de boliches que se van hasta Ramos Mejía para salir. Sí. No lo puedo creer. No lo quería decir. Está bueno. No, la vuelta se me hizo, a Necochea me fui a la vuelta. No es contra el boliche, puede estar buenísimo. Pero acá hay millones de boliches buenísimos. Y te vas a Ramos Mejía. Que vos vas a donde sale la gente que vos conoces. Pero, ¿por qué la gente sale ahí, boluda? No, va gente muy linda, eh. Está bueno, la verdad. ¿Qué te pasa hoy con la gente que no querés que haga lo que quieras hacer? Es que no entiendo, Bolgán. Es media, 40 minutos de ida y vuelta para un boliche. No está lejos, boludo. O sea, es una zona que quizás no va porque si somos de capital estamos acá siempre, pero no es tan lejos en distancia, ¿entendés? Bien, bien. O sea, capaz es un poquito más, pero no está lejos en tiempo eso, digo. No, yo prefiero ir a tú. Pero igual en Matas siempre me pasa, siempre algún boludo que me hace algún comentario raro me cruzo. ¿En serio? El sábado uno agarra, me saluda, no sé qué, me dice, ay, son más lindas en persona. En streaming no pareces tan lindas. ¡Ay! ¡Mira mejor, Rey! ¿Qué gente preguntó? Fíjate la conexión que se ve en internet. ¿Cómo te va a decir? Chicos, no entiendo lo desplicada que la gente... Pero para mí los chabones... ¿Quiénes son? Me hizo que era buen chabuzo, creo, eh. No, no, no. Para mí los chabones también conmigo tienen algo de que siempre me hacen mala fama y siempre que me pueden dar, me dan. Entonces, claro, después cuando me ven en persona... De pasito. Dicen, ah, ¿qué te pasa? Como que siempre que me quieren tirar empiezan a decir fea, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y después me ven en persona y dicen... Calientes porque no pueden tener exceso carnal con vos. Claro, sí. Una vez uno me reempezó a boludear y después me dijo, ah, igual no me darías bola, ¿no? No. No, la verdad no. La verdad no. Porque me empiezo a boludear, a descansarme. Bien. ¿Saben que me llegaron muchos comentarios del fin de semana? A ver. De una historia que yo subí. Sí. Tuvimos una foto con los chicos y todo. Y el grupo que se armó, la parte de las mujeres, son todas amigas mías que no eran amigas entre sí. Que como salimos por mi cumpleaños, se hicieron amigas en mi cumpleaños. Ok. Y nos puse una historia y todo el mundo me puso como, ay, yo no podría, yo me moriría de celos si mis amigas hacen amigas de mis amigas. ¿Eh? Como que vos conocés a Carmo, vos conocés a Sofi, se hacen amigas a las tres, se juntan sin voz, celos. ¿Qué son? ¿Les pasaría que se ponen celosos de eso? No, para nada. De hecho, tengo muchísimas, muchísimas amigas que se han hecho amigas entre sí a través mío y que eran todas de distintos grupos, pero yo sí tengo una actividad X y puedo invitar a una amiga acá y voy con una amiga que se dedica a lo mismo que yo, pero mi amiga que vive en Parque Patricio jamás podría ir a ese evento porque yo prefiero unificar y entre ellas después se hicieron amigas. Entonces, yo cuando mis amigas, tengo muchos amigas y cuando mis amigas empiezan a mezclar y ya empiezan a hacer relaciones entre ellas, me pone feliz. A mí me encanta. También uno sabe qué grupos mezclar, ¿entendés? No sé, yo no mezclaría a mis compañeros de rugby que no tengo con los putos de club. Bueno, si yo salgo el fin de semana, voy a club con Gino y no te avisamos, ¿no te resultaría raro? Obvio, pero no me enojaría, pero sí, y me daría raro porque sé que me avisarían. Claro, hay una decisión voluntaria de no hacerlo. Obvio. O sea, es medio raro en algún contexto. Pero capaz ese es un caso muy puntual de que justo Lucas nos presentó a Gino Tos, pero no sé, o sea, como que después si surgen grupos de los grupos y todo. Pero yo le presenté a mis amigos y me resultaría raro que, no sé, él vaya a club con mis amigos y no me avisen. Claro, que no le avise. Sí, eso es raro. Igual a mí me gusta como mezclar grupos. Sí, a mí también. Que es como hasta beneficioso para uno. Pero mezclo grupos que sé que pueden congeniar porque tienen una base en común. Eso es lo que digo, uno sabe. No sé, yo, qué sé yo, en mi cumple capaz estaban ustedes y mis amigas. Y me cayó en todas como locos. Capaz voy a salir con ustedes y yo a mis amigas y me gusta que no haya nada que ver. Y es medio arriesgarte a que no funcione. Tenés que saber que más o menos comparten humor o no sé, a las dos les gusta la moda. Puede ser, pero también a veces hay que arriesgarse y, no sé, una vez yo salí, hace poco, salí con Mer, que es de mis amigas de siempre. Vino Carmu con una amiga. O sea, Carmu es de mis amigas más como nuevas, digamos, como una amiga de ella que yo no conocía. Y vino Tommy Raymond con una amiga de él, dos amigos de él de la vida y otro amigo de él como del medio. Era una ensalada rusa. Mucho influencer en esa salida, Cami. Ahí había mucho. Había de todo. O sea, había influencer, no influencer, otros rubros. Hay que cambiar de amigos, Cami. Los influencers son medio paja para salir. ¿Por qué? Sí. Siempre están ahí. Pero vos sos influencer y yo soy influencer. Por eso no salimos. Claro. Che, nos preparó un juego la producción. ¿Dónde es esta canción, se llama? Nos irá bien. ¿Cómo es, Manu? ¿Nos van a mostrar canciones? Le vamos a poner temas y ustedes van a tener que adivinar de qué serie, novela, programa, etc. Es como siempre, que levanta primero la mano, tiene la palabra y nosotros decidiremos si ganó el punto o no. Pero pará, levantamos la mano y producción dice tal. Sí. Porque no la tiene. No podemos ir por orden. Porque como yo sé que no miran todos a la vez, ya ha habido problemas. Si vamos por orden, es un poco más simple. Acá es el punto que nos empezamos a sacar las pestañas entre todos. Claro. Es que sea el turno de Luqui, el turno de Cami, el turno de... Y capaz no hay tantas canciones como gente. Hay 16 canciones. No, para mí, no se va a hacer cortito. Bueno. Va a salir como el orto. Pero, pero... Esperamos a que ustedes nos ven. Bueno, si la gente está acostumbrada a que nos salga como el orto igual. Respetemos a que la producción diga quién. Claro, que la producción diga quién y ahí hablamos. Y si hay dudas, la jefa del jurado es Anachiara. Palabra Anachiara, Palabra Santa. Ponen las manos acá, así tenemos todos el mismo que hacer, levantar. Ahora que podés levantar. Suena la canción. Levanta, les damos la autorización y dice la punta. ¿No te gusta que se hace tan levanta? No, porque van a fallar, yo lo sé. Pero igual confío, confío. Bueno, pero es la única forma de hacerlo y lo intentamos. Vamos a ver. Vamos a la primera. Betty la Fea. Correcto. Se dice de mí. ¿Qué te va? Se dice que. Se dice que soy fe. Camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo. Con un aire, compadro, que parezco un dinosaurio. Mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charro con Luis, con Pedro, con Juan. Hablando de mí, los hombres están criticando. ¿Sabían que esta canción es de la cantora Tita Merelo? ¿Saben cómo se llamaba Tita Merelo? Ana Laura. Y mi abuela la peinaba. Les tiro historias. ¿No es de ella la canción? De Tita. Si aparezco, le guiamos la... Tita Merelo es una cantante norteamericana de los 60. ¿Sabes quién es? Las digo de teléfono blanco. No sabía que era de Betty la Fea también la canción. ¿Vamos? 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 ¿Qué fue? Manos a la mesa. Que soy ignorante, pero no tanto. Chicos, algo más actual. Hay gente más chica acá. Claro. No había nacido yo con Betty la Fea. ¿Vamos? Dale. ¿No te hiciste el War of the Plays? ¡Sí! ¡Muy de Osa! Ahí está, B, para los jóvenes. Yo la vi. Muy bien. Yo tampoco. No, la niña le voy a meter ahí. Yo tampoco. Pero no, a principio no me daba cuenta. En inglés la metieron igual. Sí. Es que en inglés, en Disney la pasaban en inglés. Nada es aquí lo que es. Es verdad, en español es verdad. Se encarga. ¿En inglés? Ay, qué crees. Porque nada es aquí lo que es. Ahí estaban Ariana y Selena. No, Selena. Selena sola. No, porque Ariana estaba en una que veía a Santino que estaba peli. Miquel Odio creo que era eso. Miquel Odio. Víctor. Vamos. ¡Friends! ¿Ves? No respetaste. Está descalificado. No, fuera. ¡Fuera! 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 Está descalificado. Porque eres el que se quejaba de que nadie iba a cumplir las redes sociales. Esta es mía por default. Exacto. No, no. Perdí. Fue el primero que levantó. Le iba a dar la palabra. No importa. Pero no le diste la palabra. No respetó que descalificó el favor. No fue el único que levantó. Yo también levanté. No levantamos. Lanzada en 1994. Mirá, por más de que te desplazas, ya. A ver, paren. ¿Qué dice el jurado, Ana Kiara? ¿Ana Kiara? Ay, no. Está descalificado. No jodas, Ana Kiara. No, eh. Él mismo se hizo el pendejo. Empezó a decir que no se quede que Ana Kiara. Es una bronca. Mismo te echó. Vos estás jurado porque él se puso el pendejo. Y ahora le salió el tiro por la culata. El culo por la tirata. El culo por la tirata. No, yo soy la voz del chat. Y el chat dice que estás descalificado. ¡Fuera! 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 ¡Me termina el juego acá! ¡Oye, el conductor! ¡Están todos despedidos! ¡Sací, coma! Vos te quedás. Que me caes bien. El resto, ¡fuera! Bueno, entonces gané yo. Porque es Friends. Digamos. No se la cuenten. No. Vamos, Lidia. Una matina. ¡Uy, Lidia! En la Casa de Papel. En Belachao, 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 Chao, Chao, Chao. Una matina. Mi sonro al santo. Y otro vaso limpazor. Un partillano. Toda mi vida. Un Belachao, 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 Chao, Chao, Chao. Un partillano. ¡Hagamos una tarantela! ¡Bien! Hagamos un viernes temático de tarantela. ¡Hazé la tarantela con Fede, que no está nada caliente! ¡Hazé la tarantela con Fede, que no está nada caliente! ¡Está hirriendo! ¿Apagás el mic de todos? A ver si vamos. Gracias, Santi. Los competitivos, ¿qué es este grupo? Los Simpsons. ¿Está descalificado? ¿Está descalificado? ¡No! ¡No! Pará, porque de Luque y Anita lo puedo bancar. Que Domi me venga haciendo descalificado. Perdón. Una pregunta. Tiene un día a la semana. Por favor. Pensé. Pará, porque pensé que descalificé. ¿Qué? ¿Has hecho hablar como todos nosotros? ¡Ah, que no! ¡Saltala otra! ¡Ay, salta Moshano a defender a Domi! ¿Qué te pasa? ¡Bancatela! ¡Bancatela! ¡Que te la mandás la pregunta! ¡Por favor! ¡Ah! Quiero tener esto todo el programa. Ay, chicos, lo que me cuesta es hacer rápida. Sí, la estás rompiendo, ¿eh? Para el juego, amiga, porque después... Los puntajes vienen. Anita, dos puntos. Esté muy tranquila, ojo. Cami, Luque, cero puntos. Y Fede y Domi con un punto. ¿Puede ser ninguna? Ok. Ya vamos. Vamos, vamos. Ay, no puedo activar. No, no salí. Envidiosa. No, 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 no. Sex and the City. Quiero decir algo, ¿eh? Anita levantó antes que Cami. Eso es verdad, pero bueno. Después yo soy la cuchillera. Pero bueno, como la juradora, no sé, la voz de quién. Igual no vale levantar y no saber. ¿Por qué no? Uno juega como quiere. Si levantó primero, es válido el tiempo que le dan. Sí, no podés quedarte pensando. No, pero igual levantaron antes. Perdón, la voz del chat dice, según la Juanita. Sí, yo entendí lo mismo. Pero bueno, se ve que la voz del chat depende el día. A ver, Anachera. Es verdad, y Anita la sabe. No sé quién levantó, pero es verdad. Yo levanté último. Ah, yo creo que le voy a hacer... Sí, el chat dice que es Anita. A ver. Pero tiene que responder. No, pero es... La sabe. Anita la sabía. Y si la sé, por eso levanté la mano. Entonces le damos un punto, Anita. Está bien, está bien, está bien. Sex and the City. ¿Qué hora quiero tener fuego siempre, Buda? Bueno. Sara Jessica Parker. Kim Cattrall. Christian Davis. Vamos. Vamos a la parte. Dale. ¿Qué? No levantó, levantó. ¿Cami? No, no levantó. Cami fue. Sí. ¿Cuál es? ¿A todo ritmo? Sí. Programón. No, no me suena ni en pedo, eh. Es el de... Es el de Sendasha y... Ah, no, no. No, a mí me salvó porque yo flasheé que era tipo otra cosa. Yo pensé que era tipo algo de Selena Gomez. Bueno, igual es para... Es el libro que la canta ella. Ah, es de Selena Gomez. Ah, no sabe lo que la canta ella. Diga lo que es esto. Pero es esa época, sí. Shake it up. Shake it up, shake it up. Que bailaban todo así. Fede le empieza a subir el espíritu del Club 69 de abajo. Ya me alivio, me alivio el enojo yo ya. Sí, si nos amamos todos. Dale, a ver. A ver. Hanna Montana. You got the best. You got the... No, 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 no. Ah, todavía no. Oh, yeah. Come on. You got the band a while. Oh, oh. Harder styles. Every shoot, every color. But when you're famous, it'll be kind of fun. What? It's really you, but no one ever describes. This time I'm done with us, I got your friends. But I don't think you're a star. You get the best of both worlds. Chillin' out, take it slow. And then you rock out the show. You got the best of both worlds. Mix it all together. And you know that it's the best of both worlds. Bravo, Hanna. Hey, ¿podemos conseguir las pelutas de Hanna Montana? Qué pesados. Manuela me dice toque, ¿sí? Sí. 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 Voy dos y una robada, vamos. Vamos, el próximo. Es un hijo de... Y por esa no la sabemos cantar. ¿Qué hacen? Chicos, no empezó. No hay canciones todavía. Sí. Bueno, ya levantó. La Pantera Rosa. Claro, sí que había canciones. Chava, que no. Ah, no la escuché yo. Ah, estoy sin auriculares, chicos. Con razón vas perdiendo por cero a mil. Es un segundo que es este. Chicos, ¿los Fefe no les has acordado a la Pantera Rosa? ¡Ay, sí! A ver, al inspector más bien. Al inspector todo. Dale. Al inspector todo. Hay que ponerle un barrito negro. Al inspector todo como si un pequeño... Como si me hicieran un... Ah, mira, la Pantera Rosa. En actitud Pantera Rosa. Pará. Ahora, ustedes, porque iban así de hurtadillas a algún lugar, no automáticamente pensaban en... ¿Entendés lo que digo? Sí, sí, sí. Cuando vas ahí medio en la oscuridad o algo, ¿no pensás automáticamente en eso? Re. Yo tocaba esta canción en saxofón. ¿En serio? ¿Tocaba en saxofón? ¿Vos sos de una apertura con saxofón? No lo toco desde la secundaria, pero recontra así. ¿Vos años, burdo? No, boludo, es de este año que terminé la secundaria. Y que toco el saxofón desde el tercer año. Igual, yo te agarro un saxofón y te... Ay, por favor, me encantaría. Si me consigues la producción de un día... Tenemos saxofón, tenemos sexofón. Ah, no tenés de conseguir. Ok, bueno. Yo tengo una amiga que tiene saxofón. Con peluca de Jana Montona y saxofón. Dale. Mezclamos todo. Es Jana Montona la nuestra. Jana Montona. En prima, en chile y saxofón. Bueno, pero otra... ¡Chau! No, 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 pará, pará. Ese era el gag. No, no, pará, pará. No era parte del juego. Ah. Vamos, vamos. Igual iba. Sí, ya sabía. No, no es Harry Potter. Dejá bajar la mano la puta que te pongo. ¿El señor de los acequillos? No. Aparte, hiciste lo mismo que Fede. Levantate la mano y tiraste, ¿eh? No, pero seguimos, seguimos, seguimos. ¿Vale? ¿La imagen de Poker Face? Hola. Es una película. ¿Avatar? ¿Avatar? No. ¿Narnia? No. Levantó la mano, Manuela. Dejá la mano, ¿cómo vas? No leas, no leas el chat, Federico, te conozco. Ay, ya lo leí, así que no me participo. Yo no sé qué es ese. ¿No leas? Levanta y tiraste. Jurassic Park. No, hoy te quiero. Jurassic Park. Ah, igual no, no. ¿Eso es Jurassic Park? ¿What? No, no se le faltaron. ¿Por qué? ¿No se equivocó antes? Decían estar muertos. A mí me descalificaron por decirlo bien. Me equivoqué yo. No, chicos. No, fue. Venía la intro más a ver. No, pero ¿por qué no se puede decir de verdad? No, 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 no. Me equivocó. A mí me descalificaron por decir la verdad. Fede, por favor, no. ¿Vos por qué? Fue distinto. Fue distinto. El error es peor que decirlo bien. Metete en tus asuntos, mi vida. ¿Habéis jurado? No, no. ¿A qué hora? No, Anachela. Anachela, sí, es para eso tu puesto. No tenías idea cuál era la canción, Federico. ¿A qué eso me tiene que ver? Vos cometiste un error. Para mí, desefata el que mejor dinosaurio hace. No, no, no. Para mí. ¡Sí! Es el Rocky. Es el Rocky después de la pelea. Pero mirá, tengo las manitos cortas. No, me mata el dinosaurio. No, no, chicos, no. Pero serías un buen, harías un buen Velociraptor vos. Porque vos sos. Claro, ¿lo ves, ves? Subite a la mesa. No, no, no puede ser. La manita, la manita. Chicos, parecía algo más raro. Para mí te tenés que subir a la mesa, tipo. No puedo subir a la mesa. Sí podés. ¿Pues? La cara, la cara, la cara, la cara. Javi mallar entre sus piernas es poético. ¿Pueden dejar de arruinar mi personalidad? Amigo, ya te estás. Se está orinando Cami. Se meó. Se meó. Se está meada. Digo, hay un problema vocal con el dinosaurio. A ver, a vos. Tu dinosaurio. Eso es más un Tarzán, igual. Sí, hace. Sí, podés. Dinosaurio. Sí, a ver, ¿cómo es tu dinosaurio? Pero está muy mal ese dinosaurio. Sorprendió eso, sorprendió. A ver, ¿es tuyo? No, 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 no me sale a mí. Todos vamos a ser indignos, Domi. Tenés que ser funcional al show. A ver, ¿tu dinosaurio? Dale. Que amiga nunca escuché un dinosaurio. Ah, sí, yo tampoco, boluda. ¿Qué te pensás? Que nací en la prehistoria. Boluda, ¿qué te pensás? Que soy la hija de Tarzán. No, Domi, te ganaste no garchar más. Vos tenés que tratar de zarpar de esa dinámica, boluda. Falta el dinosaurio. ¿Vas a Cami Mallán? Sí, Cami Mallán. A ver, Cami Mallán, dale. ¿No lo hicimos todos? Aparte tenés que poner la manito así. Sí, malo, Cami Mallán es un T-Rex. Ahora, Fede hizo muy bien el ruido del dinosaurio que vuela. Fue el mejor dinosaurio. A ver, el tuyo, Cami. Manitos, manitoca. Que floten las manos, ahí va. Y ahí, el culo para atrás. El sonido. El sonido que te salga. Y ahí, no, no puedo. Esto es un desafío personal para Cami Mallán. ¿Por eso? Después de esto, tiene que ir a... Va a llorar después de esto. Y ahí largás el grito, amiga. ¿Entendés? Toda esa voz que no salió en la performance de Gabriela, sale acá. Va a llorar de la emoción. Va a llorar y va a decir ustedes que me acompañan, me animan, me ayudan a animarme. Sí, sí, puede. Dale, Cami, hoy te convertís en héroe. Sí, se puede. Sí, se puede. Sí, se puede. Su cuerpo está luchando en contra de ella. A ver. No, chicos, después los chicos se matan. ¿Qué nos importa? Que te quieran dinosaurio y todo. Si te quieren como Cami Mallán, que te quieran como dinosaurio. Después te quieran más. Ahí, vamos. Vamos. ¿Estás en posición? Sí. La posición es re fácil. Y ahí grita con todas tus fuerzas. Y abriendo la boca. Y abriendo la boca. Pero tipo... ¡Dale, amigo! Sultalo, vos podés. Vos podés, vos podés. Dale. Vos sultalo. ¡Tres! Dios mío. Cami Raptor. Anachara se separa para hacer contenido. Uno. Dos. Tres. Camila. El primer dinosaurio mudo. El primer dinosaurio mudo de la prehistoria. ¿Hasta que no? ¿Y desapareció? Ahí va. Ahí va Cami gritando. Ayunó. Ayunó este dinosaurio. No puedo. No me digas que esto es fácil porque no es fácil. Ah, porque era el Big Bang en el de Cami. Se quedó sin voz. Me mata como chiva. Esto la hace chivar. Amo que esto sea un desafío para mi personal. Sí, venga. El año que viene. ¿Cómo terminamos? El dinosaurio no se comprende. Muy bien, Cami. Ya aprobaste. Bueno, para, para. El punto me lo llevo yo. Antes de que arranquen, yo decidí tomar un sorbo de mate. Y estuve toda la perpo de Lucas en la boca. Casi se te sale por la nariz. Es casi una costumbre ya. Quiero decir algo. Como estamos escuchando el chat, me gustaría que Anachiara haga dinosaurio también. Sí, es verdad. Me encanta. Anachiara. Me encanta este. Esto no me molesta. A mí la Anachiara. No, pero desde acá. Manito, ¿eh? Es físico el dinosaurio. Con la manito también. Y sí, boluda. Si no, no es un dinosaurio. Sos vos haciendo ah. Claro. ¡Ah! ¡Apigo! ¡Vara, vara! ¡Vara, vara! ¡Vara, vara! ¡Vara, vara! ¡Vara, vara! ¡Vara, vara, vara! ¡Vara, vara, vara! Fue medio eso. ¡Au! ¡Apigo! Quizá tiene que entonarse. Por favor, alguien que esté mirando el programa, haga el... Ese clip. Ese clip. ¡Apigo! Bueno, chicos, el punto me lo llevé yo. Bueno, sí. Sí, feo. Hermoso. 3-3. Continuemos. Entonces no hay punto. Vamos, la que sigue. A ver. Hijo de puta. Coming to the tree. Para que no te... No vi la película. Era como que estaba jugando el solo porque estábamos nosotros tratando de... Yo no tenía ni los articulares puestos, boludo. Y levantaste la mano. Y después de todo lo que me han lloreado, me van a tener que poner a todo. Ay, no. Ay, no. Hace el pobrecito. Ahí está. Sí. Anita. Tiburón. Muy bien. Esa. Peliculón. Próxima. Ahora hay que hacer un tiburón. Yo. Yo levanté la mano primero. ¿Cómo se llama? Quiero decir que yo levanté la mano primero y él cantó y todo cuando la levantó lo mismo que hizo Fede. Ojo porque no le sale todavía. No lo dijo el nombre. Igual ya perdió porque levantó y cantó. Y no lo habían habilitado. Y eso es lo mismo que Fede. Dale, que vaya Anita. Anita entonces. Es dirty dancing. Qué peliculón. Igual cantar para mí se puede. ¿Cómo están los puntales? ¿Querés que nos levantemos a un pita acá arriba? Como hace de la peli. Sí, hagamos la peru. Yo algún día quiero que hagamos Grease. No, no. Vamos a morir. Esos tenemos que hacer todas. Estás. Lo practicamos para otro día. Lo practicamos, pero hay algo que sí podemos hacer. Ven y mirá. ¿Podemos ir allá? Sí, podemos. Manuela corriendo. A ver el escenario. Tengan cuidado, chicos. Tengo miedo. ¡Guau! Ahora el Buda y Anachiara. ¡Qué poche! ¡Qué temón, eh! La película la levanta acá arriba. Sí. Practican toda la película, de hecho. Me encanta. Ay, menos mal que viene vestida deportiva. Quedan dos. La mujer trolo se levantó al twink. No, chicos, tremendo. Bueno, lo que no es. Levantó. Sí, pero no, no sabía. Sí, pero no, no sabía. No, que no, levantó y bajó. Ay, hijo de puta, ¿no le va? Pero entonces queda descalificado o puede volver a levantar. No, no le va. Porque si no, yo levanto enseguida cuando no sé. Eh, Batman. No. Ay, sé cuál es, pero me... ¡Ah, yo sé! ¿Vos sirvo? ¿Vos? ¿Las tortugas ninjas? ¡No! ¡Yo sé! ¡Ghostbusters! Sí, sí. ¡Me lo había señalado a mí, Connie! ¡Me lo había señalado a mí, Connie! ¡Me lo había señalado a mí, Connie! Amo que dos vivieron con los pochocos. No sé qué película es siquiera. ¡Ghostbusters! Los Cazafantasmas. Los Cazafantasmas, no la vi. Queda la última. A ver. A ver. Yo estaba copado antes. We got it together, didn't we? Uh. We definitely got our thing here alone. ¿Qué temo? ¿A mí? ¿Qué? ¿Es intruso, boludo? ¡Roma! Jorge Rial. ¿En serio? ¡Intruso! ¡35 años! ¡Razón a las monastías! ¡Para desvalida la de intruso! ¡Es! 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 ¡No para que sí! ¡Ele! ¡Una que se me... ¡No, mujeres del espectáculo! ¡Habido! ¡Por favor! ¡Ahora va a empezar! ¡Mirá bien! ¡De tener! ¡Vamos! Intruso, 48 años. Con ustedes, el conductor, el mejor pago en el stream. ¡El señor Filipe Pajas! ¡Vamos! 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 Tenemos un video de Wanda Nara. Mostrá el video, porque antes se mostraba el video. Como que tenías el castelo. En este video. Wanda Nara con Diego Armando Maradona. Che, eh... Estuvo divertido, ¿eh? Muy bueno, ¿eh? Ganó Anita ampliamente, ¿eh? Bien. Ampliamente ganó Anita. A ver cuándo empezamos a poner premios, porque vengo bien con los juegos, ¿eh? Bueno, Luqui perdió, se pariste, ¿fue? Sí, dijo que estaba muy enojado. ¿Yo sabés qué juego me gustaría que suceda solo entre Lucas y Fede? El de las palabras, la otra vez con palabras, se matan, se sacan los ojos. Algunos fallecen vivo. No, pero acá tiene que dar reglas claras, porque acá tengo a Nachiara que hace lo que le pinta. Anuela que vende esto. Vos me dices la negra y la fuiste el primero en su vida. Anuela es la única que está atenta. No, le digo, vos viste, yo estoy jugando. No, bueno. Le pregunto a la Kiara, vos queriste. Le dar reglas claras. Lo sé. Porque es la en vano de Anachiara que responde lo que le pinta el orto. No, no puede ser. Yo soy la voz del cast. Como Cami Mayán le paga un sueldo, ¿ves? Dejame. Por las pijas que yo chupo. Por las pijas que ella chupa. Ustedes bancáte el agua cuando le pijás. Bancáte el agua. Yo no puedo creer. Es tremendo esto, ¿eh? Domi empezó el juego y dice, ay, no tengo los auriculares. Y vamos, 26 canciones. Claro, boludo. Cuando sonó la pantalla de Rosa, yo no escuché. Igual se escuchan sin auriculares. No, pero solo gané el punto de los artilleros de World of the Place. Che, llegamos a hacer una mini. Y yo a la torre. ¿Sí? A ver. Me divierte. La estábamos charlando recién fuera de rego. Ayer fue el día de la madre. ¿Sabían? Así es. Bueno, queremos que nos reenvíen audios de sus madres. Pero ese audio medio, el que les están cagando a pedo. Ese audio así como muy polémico. Ese audio gracioso. Vieron que las madres a veces mandan audios que vos decís, ¿qué me está mandando? Mi mamá, por ejemplo, a veces me manda un audio que dice, hola, Fede, escúchame. Eh, bueno. Eh, te lo mando, después te cuento. La noche. No me dijo nada. Ay, qué broma. ¿Para qué me mandaste eso? O cuando presuponen, ponele, yo el otro día me levanté, como decirte, no sé, el sábado o el domingo, tarde, y me dice, hola, ¿sabés dónde está Belú? Y tipo, yo recién levantándome, qué sé yo, más ni idea, salía con los amigos, ¿por qué yo tengo que saber dónde está Belú? Claro. Lo que pasa es que piensa en el audio, es como que me manda un audio y se pone a pensar. Irá vuelta. Irá vuelta, y te dice, y se retracta, ¿para qué lo mandás? Che, eh, al 11 54 74 0668 nos mandan ese audio de su madre que tienen favoriteado por lo gracioso que es. ¿Hay ya? Sí. ¿Cómo? Yo creo que no puedo mostrar porque la expongo a mi mamá, pero mi mamá es muy, o sea, muy bombita también. Ok. Ante cualquier cosa que no le gusta, tengo un audio puteándome, que tengo que, siempre recibo un audio que yo sé que me estoy mandando una cagada. Claro. Y tengo, no lo escucho delante de todos, ni en pedo. Pero una cagada, ¿de qué estilo te puede estar mandando? Y no sé, le digo, o sea, el otro día le mandé el motorhome a descargar la escenografía, el motorhome llegó a las 4 de la mañana de un jueves. Ok. Ella el otro día trabajaba. Obvio, me puteó en arameo, pero tenía toda la razón del mundo y yo no podía decirle nada. ¿Qué dice mamá? Ayer tuve la primera puteada con mi hijo. ¿En tu vida? De adolescencia, sí. ¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Porque se mandó en un cagadón y tuve que ir con todo el peso de la ley. Arre. Pegarle una buena cacheta. Me quedé peor yo que él. Sí, obvio, es angustiante pelear. Hermoso el Día de la Madre. Arrancamos, un quilombo, un quilombo, un quilombo, pero bueno, después lo desandamos. Después lo charlaron. No, no, lo recontra charlamos, pero igual yo tenía razón en, o sea, se había mandado un cagadón. Claro. Ok. No, sin darme. Pero fue la primera vez que, tipo, claro, se mandó un cagadón y para mí también fue sorpresa. Claro. ¿Cómo reaccionás? ¿Cómo lo retás? ¿Cómo lo explicás? Pero no solo por retarlo, sino porque no tenía antecedente, ¿no? Es un pibe que me llaman del colegio para decirme, che, se estaba cagando a palo o estaba haciendo algo fuera de lugar. No sé, no me pasó nunca y ayer fue la primera vez. Y el tipo asumió todo su culpabilidad, digamos. Sí, sí. Eso es lo más importante porque cagadas nos mandamos todos. Sí, pero el tema era que yo tenía que salir a bancar la parada porque el cagadón había extendido la casa. ¿Qué paja de eso? Cagó en el jardín del vecino. O sea, tú portaste bien. Acá los tíos te mandamos un beso enorme. Para mí es este programa. Te dijimos... El chile de 12 años fue impoluto. Lo traje acá y así está. Te dijimos que no hagas lo que hacen los tíos. O sea, no nos copies. Igual me sentí como el orto. Y sí, me fui a la situación. Me sentí muy mal yo porque... O sea, también verme en ese coso como de... Cagarlo a pedo, ¿viste? Y siempre igual discutir con cualquier persona te deja... Sí. Más si es tu hijo que es chico, ¿entendés? Porque en definitiva cuando se pone a llorar o algo, hay vos querés flaquear, pero bueno. Pero también es parte de... ¿Viste? Siempre que hablamos de la maternidad, tipo, hay veces que aunque te haga mierda, tenés que ponerte firme. Y sí, es que eso es la parte como de aprender. ¿Vos te boteabas con tu vieja? Recontra. ¿Sabés qué? Yo era... Yo era picantísima. Picantísima. Exactamente. Inició el tiroteo ella. No puedo escapar. Yo era picantísima. Y más por él. No puedo la gana, me carasísima. Sí, me escapaba todo. Yo no me peleaba tanto. Todo lo que espero que no hagas. ¿Usted habla, tipo, llegar a gritar, no? Yo tampoco. Sí, encima de mis papás están separados, entonces yo siempre era... ¡Me voy a lo de papá! ¡Andate! No sé qué. Estaba media cuadra, obvio que no tenía como ir. No tenía papá. ¿Me llevás? Ay, Dios. Pero sí. A ver. Sí, Franchu, escuchemos una cosa. Me apareció un grupo de WhatsApp nuevo que se llama Grupo Nudes. Hay gente que habla, hombres, mujeres, un maduro que se ofrece para hacer un trío. Otro que se presenta con una foto en torso que tiene 48 años. ¿Cómo me pudieron incluir en ese grupo? Por algo será chanchita. De alguna manera llegaste. Tampoco te da la buena. Me mata a Grupo Nudes. Me mata a Grupo Nudes. Pásenme la data, súmenme, yo me sumo. No, existen de verdad esos grupos, ¿eh? Medio turbios igual. Sí, hay algunos medio turbios, como que comparten nudes que no son propias. No, 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 obvio, obvio, obvio. Sí, 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 medio turbina. A ver otro. Bruno, ¿dónde está mi moral de Prun? Estoy buscando el homo que me lo toque llevar y no lo encuentro por ningún lado. No te quiero revisar las cosas. Por favor, ¿me atendés o me contestás el mensaje? Bueno, por lo menos educada. No, no es tan grave, chicos. Es tan grave. Yo, ponele, un grave, algo que puede ocasionar muchos quilombos en mi familia es el cargador del celular. O sea, si a alguien le toca el cargador del celular a otro, puede ser caso de pelea familiar, de no hablarnos por una semana. Ok. Está bien igual, porque el cargador no te lo tienen que tocar. No, no, total. Sí, pero cuando uno es padre, o madre, en mi caso, el hijo usufructúa mucho las cosas que vos compras, ¿entendés? Sin medidas. Entonces vos vas a buscar el último pedacito de torta que quedaba, que lo habías guardado para el mate. Y ya me marchó. Exactamente. Y ya no está más. O ese pedacito de pan que buscabas, o el perfume que tenías, que decís vos, me lo uso para ocasiones especiales, ya no está más. Lo siento que voy a tener en mi cuarto una heladerita. No está mal. ¿Te has alguna vez escondido algo para comer? No, no, porque me da más culpa. Claro. Mi vieja sí. Yo me escondo de los nenes, boludo. Yo me meto una gasolina y le voy. Mi vieja tenía una bolsa, una bolsa negra, tipo cerrada de supermercado, con mermeladas que eran de ella, quesos de ella, porque decía que le comíamos todo. Bueno, para... Es que es así, aparte, en edad como adolescente, son termitas. Tengo una peor, tengo una peor, perdón. Ella guardaba en el garage una botella de gaseosa. A ella le gusta, termina el día tomando un traguito de gaseosa y no quería que se la tomemos. Entonces a mi vieja, tipo 11 de la noche, la veías yendo al garage, cerraba la puerta y salía toda tipo... Que parecía que se hubiera ido a falopear. Claro. Y salía así, toda renovada. Pero caliente estaba la coca. Sí, sí, la tenía tipo ahí. Un horror, un horror. Hay unos videos de la hija de Kim Kardashian, que Kim Kardashian está, claro, está encerrada en el baño y dice como, Dios, no me la banco más. Y la hija del otro lado le dice, ¡te escuché! Es buenísimo, pero no encuentro lugar en la casa para esconderse de North, porque es muy intensa. Llegar a tu casa y decir, bueno, me voy al baño a escrolear el celular y a ver si hago caca, ¿entendés? En algún momento. Y apenas apoyás el orto, ¡má! Pero, ¿qué querés? ¿Entendés? Es como desesperante, porque es como un momento en el que vos decís, bueno, ok, me separo este momento para esto y pues no. Claro. Y a veces es eso, ni siquiera es que pasa algo, simplemente quieren tu atención porque son niños. Y sí. Sí, a ver un audio. Hola, mijo, todo bien, gracias a Dios, acá estoy cagando. Me vine el oro de la Claudia y me cagaba. Acá estoy cagando. No, ponelo de nuevo. Me vine el oro de la Claudia y me cagaba. No, no. Ay, tío. Todo bien, acá está feo para llover, riendo. Me vine el oro de la Claudia y me cagaba. No, joder. Todo bien, acá está feo para llover, horrible, está todo bien, gracias a Dios. No, chico, no. Ustedes, ¿ahá cómo andan? ¿Cómo te vas a cagar así en el audio, boluda? Ahora quiero que lo escuche Cami. Vení, Cami, escuchate esta. Tenemos un regalo, vení. Es el mejor audio que llevo hasta el momento programa. Es con Auris. Con Auris, eh. Qué miedo. Reacción Cami Mayana, a ver. Full cámara, Cami Mayana. Hola, mijo, todo bien, gracias a Dios. Acá estoy cagando. Me vine el oro de la Claudia y me cagaba. Todo bien, acá está feo para llover, horrible, está todo bien, gracias a Dios. Qué buenísimo. Aparte me la imagino. Ustedes, ¿ahá cómo andan? Y con esta. Sí, 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 sí. Todo bien, cagando. Frenó para tirarse el pedo y siguió. No podía ser la doctora. No, hizo como un... Pujó y siguió. Y lo mandó. Ay, no, la amo. Dijo, no da, es un montón. Bueno, y lo mandamos. A ver otro. No, no fui a comprar, te dije que vine a buscar a tu hermana. En vez de comprarte jamón crudo y palta, querida, comprarte la mierda esa que la consumís vos sola. Está bien. Está un poco enojada. No hablaba igual. Igual me encanta porque, viste, como que todas las madres tienen el mismo tono. Una vez te dice, ay, mi mamá, jodida. Es que seguramente vos estabas recién en un día bárbaro y se te ocurrió decirle a tu vieja, Chema, no me compras jamón crudo y palta, pero tu vieja venía. De limpiar, de hacer, de ir a laburar, de comprar la comida para la noche. Y le quedaba encima buscar al otro retoño, evidentemente. Y entonces cuando le nombraron la palta y el jamón crudo. Y tu mamá te imaginó a vos muy tirado con el aire en 16. Sí, sí. Se pudrió todo. Ay, bueno, pero somos hijos. A ver otro. Y no era más fácil decirme eso, la puta que te parió. Decirle que sí. Déjenme de romper las pelotas. Estoy sin poder hacer un trabajo. ¿Qué es lo que se llama? ¿La seda de madre? ¿La seda de madre? Era Anita de madre. Era yo. Déjenme de romper las pelotas. Estoy queriendo. Hace un trabajo. Ay, pobre Santino. Le lleven llegando a sus audios. Sí, la verdad que sí, pobre Santino. A ver otro. ¿Por qué mierda me pones la computadora en inglés que yo no entiendo una mierda? Uy, la... ¿No entendés que no entiendo inglés? La tecnología y mi mamá. Ay, por favor. Hay que hacer un programa entero de la tecnología y de las madres. O sea, mi mamá, que se ahoga en un vaso de agua. Vos decís, es todo muy dinámico. O sea, hoy en día las aplicaciones... Intuitivo. Eso, es intuitivo. Vas paso a paso, te dice qué hacer, pero tiene una crisis que no sabe resolver. Y se ahoga en un vaso de agua. Y capaz ahí te sentís un poco zarpado, ¿entendés? Como, me estoy quedando afuera de esto, no entiendo algo que para todos es tan como natural y tan obvio. Para mí, nuestra novio, ¿dónde carajo está el cosito que tengo que apretar? Igual, ponle, mi vieja tiene que mandar un mail y tiene un botón que dice archivo adjunto. Y viene y me dice, ¿cómo adjunto un archivo? ¡Claro! Yo hace 10 años le enseñé un archivo. O sea, yo digo, hay un botón ahí. O hay cosas que también... ¿Y de dónde lo saco? ¿Lo tenés que tener en la computadora? Ya me empieza a sacar. ¿Alguna vez? Segui, segui. Se imprime todo. Tipo, te saca un turno. Pero ella sabe perfecto usar la compu y todo, ¿eh? Pero ella tiene que tener todo impreso. O Nida le pido ayuda con un trámite o algo y me cae con las 10 hojas de la foto del pasaporte, el DNI, el chequeo del turno, tipo la confirmación. Sí, sí. Todo, yo, ¿más para qué? Nadie te lo va a pedir. La cantidad de árboles que estás matando. El chico después lo recicla el papel, por lo menos. Amo, amo. Lo que pasa es que ustedes, lo que la parte que... Digo ustedes porque yo soy madre, entonces voy a quemar una lanza por mi gremio. Hay que defender el gremio. Como lo que te resulta obvio y fácil a vos, después vos vas y le preguntás a tu mamá, ma, ¿cómo hago un trámite de esto? Obvio. Ma, ¿cómo hago un buen de banana? ¿Entendés? Yo le mando fotos. Es la misma inteligencia que tenés. El otro lado. El otro. Yo le mando fotos de algo, capaz que lo tengo en la heladera hace 10 años y digo, ma, no se puede comer. Es un sushi de febrero, ¿viste? Tu mamá le decís sí. Me decís, a mí no sé, depende de hace cuánto está. No, bueno, la fecha dice esto, pero está cerrado todavía. Mi mamá ante esa pregunta siempre es, ¿tienes feo olor? ¿Tienes feo gusto? Entonces comételo. Pero está vencido hace 15 días. Comételo, está bien, Lucas. Y por algo se lo preguntás, porque vos sabés que probablemente no pase nada. No, yo ya sé que está vencido, pero necesito como que mi mamá me dé lote de que no voy a morir. Mi mamá me dice que sí está. El hijo siempre me dice, se lo ponen por ley eso, pero papá está todo fermentado, tiene un hongo. Tiene todos los hongos, el queso. Claro. Che, a ver un audio más. Fabricio, ¿dónde te va vos? ¿No me dijiste que salía gato nocturno vos? ¿Sucio? ¿Qué, qué? Ay, no, no. Sucio es buenísimo. Al acto nocturno. No. Sucio. Me gusta que le digas sucio al final. Sí, sí, sí. Che, uno más. Hoy tenemos invitados, ¿eh? A ver, uno más. Ay, Sofí, no sé lo que pasa. Y yo, yo, este, pongo el teléfono así, frente a la cosa que quiero sacar, este, la foto y salgo yo. ¿Qué tengo que tocar, la reputa madre? Ay, ya, cámara sexy. Se enoje. Se enoje. Se enoje. Se enoje. Se enoje. Se enoje. Se enoje una vuelta a la garra y quería conectarse a WhatsApp web. Y vieron que la primera vez tenés que poner el QR y escanearlo. Sí. Le tuve que explicar eso por teléfono. Ay, no. ¿Cómo no les puedo explicar? Mi vieja encima tenía Android y yo tenía iPhone. Entonces, cambiaba una pelotudez, pero no era exactamente igual el paso. Capaz, la palabra justo no es la misma de la opción. No, no, claro. Entonces era, chicos, imposible. Haber estado 40 minutos para explicarle y al final me dice, creo que ya pude. Bueno, te corto, te corto. Le escribo a mi viejo al minuto. ¿Pudo? No. La pelota y dijo, ya fue. Lo conecto otro día. Oye, tenemos dos invitados en el día de hoy. Ellos son Diego Cocusa y Bruno Larroca de No nos cuenten Cromañón, la organización de sobrevivientes y familiares de la masacre de Cromañón, que cumple 20 años este año. ¿Sí? Y también creo que están haciendo la serie, ¿o no? Sí. Están haciendo la serie. Fuerte el aplauso para recibir a Diego y Bruno. Hola, chicos. Gracias por venir. Gracias por venir. Pará, voy a preguntar muy abiertamente. ¿Cuál es Diego y cuál es Bruno? Diego. Diego. ¿Bruno? Perfecto. Diego y Bruno, buenísimo. Diego, vos en tu caso sos sobreviviente de la masacre de Cromañón. Sí. O sea, vos estuviste ahí esa noche. Sí. Yo siempre que pienso en Cromañón, me acuerdo, yo era muy chico, estaba en lo de mis abuelos, y me acuerdo que no terminaba de entender la magnitud de lo que había pasado. ¿Qué recuerdos tenés vos de esa noche? ¿Vos estabas como yendo a ver el recital? Sí, sí, iba a ver a Callejeros habitualmente. Ok. Bueno, fui a ver un show, a tratar de divertirme un día antes que termine el año, a un lugar habilitado por el gobierno de la ciudad. Claro. Y pasó lo que pasó. Claro. En el momento, dentro de lo que quieras y puedas contar, ¿qué recuerdos tenés del primer indicio de que estaba pasando algo fuera de lo normal? No había nada fuera de lo normal. Ok. Porque, nada, la cuestión de la pirotecnia era algo habitual en todos los shows de rock. Entonces, era como que más de lo que se venía viendo siempre en todos los shows, de todas las bandas. Y después, nada, el lugar supuestamente estaba catalogado como uno de los mejores 10 lugares para tocar en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, he ido a lugares mucho peores que Cromañón. Entonces, como que fuera de la... Antes era un boliche ese lugar. Claro. O sea, estaba habilitado como boliche. O sea, no es que era por primera vez que iba a haber un evento con mucha gente. O sea, antes era algo que ya funcionaba de esa manera. Sí, sí. Era un boliche de música tropical inicialmente. El reventón era. El reventón. Después pasó a manos de Chabán en abril del 2004. Chabán hizo, bueno, Cromañón ahí. Y se realizaron decenas de shows durante ese año. Entre abril del 2004 y el 30 de diciembre del 2004. ¿Qué te pasa a vos cuando van pasando los años? Y obviamente fue un acontecimiento tan de quiebre sociocultural, diría yo. Porque marcó un antes y un después. Cuando obviamente empiezan a pasar los años y todos los años hay o recuerdos, o sale la serie, o sale la película, o sale un libro. Es como revivir constantemente tu historia. Sí, en nuestro caso en particular, el libro que tenemos acá es producto de justamente la desinformación que hubo durante tanto tiempo, durante todos estos 20 años. Claro. Hubo tanta desinformación que fue necesario hacer un libro, un documento escrito que explique por qué pasó Cromañón. Claro. ¿Y por qué pasó Cromañón? Principalmente porque hubo corrupción del Estado. Hubo alguien que permitió que un lugar a 10 cuadras del Congreso de la Nación y a 20 cuadras de la Casa Rosada y a media cuadra de la estación de tren más concurrida del país, esté abierto con un montón de irregularidades. Claro. Techo inflamable, puertas de emergencia cerradas con candado y alambre, matafuegos que no funcionaban, luces de emergencia que no funcionaban, ventilaciones, extractores que no funcionaban. Locura. Qué locura. Vos en tu caso colaborás en la organización, ¿no? de No nos cuentes Cromañón. En realidad yo los conocí a ellos como periodistas también por el trabajo que vienen haciendo desde el 2004 y después de una reunión me propusieron, ellos tenían la idea de editar un libro y bueno, como periodista también que especializado en rock, nos reunimos y ahí empezó un trabajo hace 5 años que se llegó a diciembre del año pasado a editar este libro. Pero bueno, sí, estoy en contacto permanente y sin ser parte de No nos cuentes Cromañón creo que también de alguna forma soy parte, ¿no? Claro. ¿Qué diferencias ven, abro la pregunta para los dos, entre todo lo que se narró mediáticamente y la realidad de haber estado ahí? Bueno, justamente No nos cuentes Cromañón, el nombre también lo dice todo. Creo que durante mucho tiempo vimos que tomaban, nos querían contar lo que era la noche del rock, lo que había pasado en Cromañón, comunicadores de una edad que no tenían nada que ver con lo, que no conocían cómo funcionaba un boliche, cuáles eran las normas de seguridad, cómo se comportaba también la juventud, cómo nos comportábamos nosotros como público de rock. Durante mucho tiempo nos quisieron contar y vimos comunicadores de otra generación, ustedes son comunicadores de una nueva generación y ustedes saben de lo que hablamos cuando vos ves un noticiero a un tipo de 70 años que te quiere explicar qué pasaba en un boliche de rock al que no pisó nunca. Entonces, un poco también nace la idea de este libro y la necesidad de hacer honor a la verdad, que es un poco el eslogan de este año que también tomó No nos cuenten. Y derribar, perdón, derribar algunos mitos también que se instalaron. Por ejemplo, nosotros vamos, el libro lo estamos presentando en todo el país, decidimos este año durante todo el 2024 recorrer todas las provincias de nuestro país hablando sobre Cromañón, que era algo que no se había hecho nunca. Y en los lugares donde vamos, la gente nos sigue preguntando por una guardería en el baño. Se dijo mucho eso, ¿eso no era real? Se instaló como que existía. Sí, yo me acuerdo que era una de las cosas. No pasó eso. Entonces, se instaló eso, se instaló que supuestamente la banda incentivaba a la piroteca. También. También es falso. Entonces, hay un montón de cosas que se instalaron durante estos 20 años que era necesario salir a contar cómo era la realidad, ¿no? Y por eso es un poco este libro. Y se incriminó la juventud también, ¿no? De parte de los medios de comunicación. Se culpó durante mucho tiempo a la juventud, a los jóvenes, de lo que había pasado ese 30 de diciembre. Claro. ¿Cómo te tomás vos, por ejemplo, cuando hacen películas o representaciones, cómo te tomás vos eso? ¿Cómo lo ves con la realidad? ¿Te molesta? Bueno, es una mezcla de sensaciones en realidad. Yo considero que está bien que se hable de Cromañón. O sea, es positivo que salga una serie a hablar de Cromañón, a que la gente hable de Cromañón. No sé si en la serie se habla de Cromañón, porque no la vi. Claro. Pero es positivo que la sociedad hable de Cromañón. Ahora, lo que sí no estoy de acuerdo y no haría yo, mis valores son distintos, no ganaría plata a costa de la memoria. Ok. Entonces, considero que producto de que hay alguien ganando plata a costa de la memoria, lo positivo va a ser que la sociedad entera o gran parte de la sociedad va a hablar de Cromañón. Yo siento que desde que pasó en adelante, mediáticamente, fue como que constantemente se iban tirando la pelota de la culpa de un lugar a otro. ¿Qué responsabilidad tuvo la banda en todo esto? Porque entiendo que los miembros de la banda estuvieron presos, ¿o no? Sí, bueno. En el libro hay un capítulo entero que habla de la cuestión judicial, ¿no? En la cual también Eugenio Zaffaroni, que era juez de la corte en el momento que se juzgó Cromañón, nos brindó una entrevista para el libro y cuenta todas las presiones políticas que recibió el Poder Judicial para finalmente decidir lo que decidió, ¿no? Ok. No es casual que el escenógrafo de Callejeros, ¿sí? El Callejeros estaba formado por seis músicos, manager y escenógrafo. El escenógrafo pintó una tela y la fue a colgar ese día ahí y ni siquiera estaba arriba del escenario. A esa persona le dieron la misma cantidad de años de pena que a un funcionario público que fueron los responsables de habilitar un lugar con todas las condiciones que te mencioné antes. Claro. Con todas las irregularidades que había de la policía en adelante, o sea, de la policía como para arriba, digamos, para atrás en el poder. Después hay una cuestión que la sociedad argentina siempre tiene la necesidad de encontrar un culpable, ¿no? De ver un culpable y detenido. En este caso, obviamente, lo más fácil era meter a una banda de pibes del conurbano bonaerense en cana y no hacerse cargo realmente que la sociedad funcionaba mal, que había todo un sistema de corrupción político que funcionaba mal, y no solo en la ciudad de Buenos Aires, sino a nivel país, a nivel argentina en general, y tampoco en lo que tiene que ver con lo que eran los espectáculos o con la movida de la juventud. Si no, la coima en nuestro país estaba muy presente en todo tipo de acciones. Hasta, si ustedes recuerdan, para sacar el registro, bueno, para habilitar un kiosquito, un cartel, una pizzería que quería tener las sillas afuera. Pero la sociedad también presionó para encontrar un culpable y era más fácil que vaya en cana una banda de rock y no toda una cúpula política que funcionaba como la caja chica del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y respecto, perdón, respecto a la culpabilidad puntual que preguntabas, sabía lo que dije al principio, que yo fui a ver un recital a un lugar habilitado por el gobierno de la ciudad. Y la banda fue a tocar a un lugar habilitado por el gobierno de la ciudad. Claro. O sea, se supone que si el Estado habilita un espacio es porque está en condiciones y no es que yo tengo que ir a fijarme si hay una puerta de emergencia cerrada, si el techo es de un tal o un material. Hay alguien que se ocupa de eso. ¿El lanzamiento de bengalas estaba permitido en ese momento? No, no es que estaba permitido, sino que, como dije, era una costumbre. Era folclore como en el rock. Claro. De hecho, como es ahora en la cancha. En general, claro. En la cancha se sigue poniendo. Era algo del rock en general, no de callejeros. Claro. Se tomó del fútbol, lo tomó la música y lo terminaron también bandas y artistas que realmente generaban algo en el público. Porque no en cualquier recital, obviamente, se encendían bengalas. Porque también tiene que ver con lo que despierta la pasión como un equipo de fútbol. Y determinadas bandas o artistas despertaban esa pasión en las letras, en el mensaje. Y se daba esa comunión que tenía que ver con el público. Pero las bengalas en el rock existen mucho antes de que existan incluso callejeros como banda. Nosotros en la presentación de este libro, eso lo contamos y mostramos imágenes, recortes de diarios del 99 ya. En recitales de divididos, caballeros de la quema, organizado por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el aire libre en Costanera. Donde la fiesta principal del show, decían las crónicas de los medios, era el momento donde se encendían más bengalas. Claro. Ahora, más allá de que sea una costumbre... Perdón, ¿cómo andan? Todo de este lado. Nunca se supo quién tiró esa famosa bengala o esas bengalas, o sí. No, lo que pasa es que no se supo, pero más allá de eso, Cromañón no pasó por una bengala. Primero, el artefacto pirotécnico que se encendió era una candela, que no era una bengala, es distinto. Es un palito que tira luces para arriba y la bengala se prende en la mano. Pero más allá de eso, no pasó tampoco por una candela. Pasó por cómo estaba el lugar, ¿no? Claro. En ese lugar, si había un cortocircuito, pasaba lo mismo. Y nadie estaba hablando ni de la culpabilidad del público ni de la banda porque hubiera sido un cortocircuito y pasaba exactamente lo mismo. De hecho, ya había habido uno anteriormente. Sí, dos. Había habido dos principios de incendio previos. Porque Callejeros ese fue... Era la última noche, ¿verdad? O sea, había habido noches anteriores. Claro. Una semana antes, menos. Claro. No fue un recital de Callejeros, la otra. Fue un recital de la 25, el 25 de diciembre, y la otra fue a mitad de año en un festival que se armó también. ¿Pudiste volver a salir después de esta experiencia de ir a un lugar...? Sí, sí. Sí, porque... ¿Te costó? Sí, me costó un poquito al principio, pero yo ahí te hablo de mi experiencia personal. Sí, claro. Lo aclaro porque la mayoría no es lo que me pasa a mí. Siempre que hablo de lo personal, aclaro eso porque hay un montón de pibes y pibas que hoy no pueden, al día de hoy, ir a un evento similar. Entonces, por eso te digo que hablo de lo personal. Yo entendí que a mí la música no me había hecho nada. Ok. A mí me había hecho lo que me hicieron, me lo hizo alguien que permitió que ese lugar esté abierto. Ok. Entonces, me costó un poquito al principio, lógicamente, pero después me hacía bien ir a un lugar a escuchar música. Si era lo que a mí me hacía bien, lo que a mí me... lo que utilizaba como extracción siempre para mi vida. Entonces, no iba a dejar de hacer eso. ¿Vos habías ido solo o acompañado? No, había ido con dos amigas que sobrevivieron también. Ok, ok. ¿Sienten que cambió algo socialmente desde ese momento para acá? Ahí creo que tenemos miradas divididas con Diego, pero yo cuando veo, por ejemplo, hace muy poco pasó y creo que lo vimos todos en la fiesta Brech, ahí en Costanera, donde no se suspendió. Y con el temporal... Ah, el temporal, sí me acuerdo. Teníamos una alerta que ya se sabía en toda la ciudad de Buenos Aires y nadie tomó las precauciones de cuidar al público y decir, era peligroso hacer esa fiesta y no tendría que haber sucedido. Sin embargo, sucedió igual. Y quizás no hablamos de otro cromanión porque el escenario cayó para el otro lado y no del lado que corría el público. Pero cuando vemos esas imágenes, nos damos cuenta también que a nivel del cuidado del Estado que necesitamos, quizás todavía hay un montón de falencias y falta un montón. Claro. ¿Y en tu caso? No, sí, yo... No, yo estoy de acuerdo, lógico. Lo que sí creo es que aprendimos en lo colectivo, en general, aprendimos quizás a cuidarnos un poco más, salvo excepciones, ¿no? Al día de hoy, por ejemplo, no se enciende pirotecnia en los shows, salvo excepciones, insisto, pero cuando pasa algo así es repudiado. Entonces, me pasó que hace poquito en un recital se prendieron bengalas y la gente era, bueno, ahí no aprendimos nada. Y no, sí, aprendimos porque estamos repudiando eso. Entonces, hubo uno que estaba ahí que no aprendió. Claro. Pero la inmensa mayoría sí. Sí, yo quería hacer una pregunta. Noto que hay una decisión voluntaria de cambiar la palabra tragedia por masacre. ¿Eso es así? ¿Y por qué? Sí, lo que pasa es que... No sé si cambiarla, porque... Es las dos cosas, en realidad, porque nosotros hacemos énfasis en la palabra masacre porque en una masacre es necesaria la intervención del ser humano, ¿no? En una tragedia puede no intervenir el ser humano. Y acá como fue tan notoria la intervención o no intervención de un ser humano, por eso es que elegimos usar la palabra masacre. Pero a la vez una masacre también es una tragedia. Entonces, no es que está mal dicho, sino que, bueno, es para hacer énfasis en que fue una responsabilidad. Claro, claro. Yo me lo preguntaba porque, de hecho, entiendo que no tiene nada que ver con el laburo de ustedes, pero puntualmente en el trailer de la serie termina diciendo no fue una tragedia. Y es algo que me ha llamado la atención. Y, de hecho, yo cuando informaba sobre la serie, capaz en Twitter y demás, decía, ¿cómo lo titulo si no es la palabra tragedia? Yo terminé poniendo algo así como el incendio sucedido y después me lo pregunté y vi que ustedes utilizaban la palabra masacre. Creo que la palabra tragedia en realidad tiene que ver con algo como del destino, como algo que medio que no se puede controlar. En este caso no era así. O sea, había un montón de cosas que podrían haber hecho que Cromañón no pasara. ¿Vos, Anita, lo recordás de haberlo visto en televisión y demás? Yo lo recuerdo porque yo en esa época era adolescente y me empezó a llamar todo el mundo a mi mamá, que era la única que tenía celular, porque nosotros éramos adolescentes y en ese entonces no era común que tuviéramos celular, para ver dónde estaba yo. Porque tipo, ¿dónde está Ana? ¿dónde está Ana? Porque nosotros estábamos en una fiesta de fin de año de un club, nada que ver. No estábamos viendo la tele, lo que estaba pasando, pero sí era como el murmullo alrededor de todos los que tenían hijos adolescentes de gente llamándose para ver dónde estábamos. Claro, porque podrías haber estado ahí tranquilamente. ¿Crees que en el momento en el que pasó también, después obviamente con el pasar del tiempo empezamos todos a tener más información, pero la noche en la que ocurrió no había información tan clara y precisa de las cosas. Entonces era un evento con adolescentes que no se sabía qué había pasado, se incendió, explotó, era toda una locura. Entonces era como un frenesí de, bueno, ¿dónde está Anita? ¿dónde está todo? La única manera de saberlo era como por un canal de televisión o el tipo Crónica primero. Crónica primero y después los que iban llegando. La desinformación en un comienzo fue total. Esas imágenes, se prendió fuego un boliche, una bailanta, decía Crónica. Bueno, como decía Diego, no había WhatsApp, no existían las redes sociales. Chicos, tenemos que ir cerrando porque se hicieron las cinco. Les quería hacer una última pregunta. ¿Qué les gustaría a ustedes que la gente sepa sobre lo que fue Cromañón, que crean que hoy no está del todo instalado? Bueno, yo creo que el trabajo que hicimos con este libro viene un poco a derribar todas estas cuestiones. Lo que mencionaba recién de la guardería. A mí me gustaría que la gente entienda que no fue un problema de los jóvenes, no fue una inconsciencia de la juventud, no fue un problema de un sector social como se instaló, sino que Cromañón fue corrupción del Estado. Y que mientras siga habiendo corrupción del Estado, no estamos exentos de que vuelva a ocurrir algo similar. Entonces es muy importante que entendamos eso y que le exijamos a nuestros gobernantes que no haya corrupción, básicamente. ¿Tu caso? A mí me gustaría también, como dice, lo mismo que Diego y también que el público pueda ir un poco más allá y que entienda también por qué durante mucho tiempo se habló de Omar Chabán y se habló de una banda de rock y vimos al cantante de Callejeros en la tapa de todos los diarios y otros funcionarios como Aníbal Ibarra ni siquiera pasaron por el juicio que fue el segundo más grande de la historia de la Argentina. ¿No tuvieron condena? No, Aníbal Ibarra, que fue el máximo responsable... Era jefe de gobierno. Jefe de gobierno ni siquiera fue citado a declarar en la causa judicial. Bueno. Yo te agrego algo más corto, una cosa cortita antes de... Sí, claro. Hay alrededor de 17 sobrevivientes, de 3.000 que somos, que en estos 20 años decidieron quitarse la vida. Entonces la responsabilidad del Estado también estuvo post-Cromañón. Obvio. El efecto impacto. Nosotros tenemos un programa de asistencia en salud mental para que si alguno de los sobrevivientes que hoy está viendo el programa y tiene una necesidad de acompañamiento, nos pueden contactar a través de la web, que no nos cuenten putocom.ar y pueden tener ayuda en ese sentido. Y también hacemos el acto del aniversario que se van a cumplir 20 años en el obelisco el 30 de diciembre. Con lo que recaudan del libro hacen todas estas cosas, todo va para eso. Todo lo recaudado por el libro va para el programa de asistencia en salud mental y para el acto del aniversario, en el cual también los sobrevivientes tenemos un espacio para estar ese día y pasarlo de otra manera, escuchando música, tratando de pasarla bien incluso, porque durante muchos años nos hicieron creer que teníamos la culpa de estar vivos. Entonces, ese día en el obelisco dejamos de lado eso y tenemos un espacio de los sobrevivientes para poder estar e incluso si queremos pasarla bien, pasarlo bien también. Bien. Diego, Bruno, muchas gracias por venir. También nos ayudan a nuestro público, que una gran parte es muy joven, a contarles un poco de qué se trató Cro-Magnon y a llevar un poco de información. Así que reitero las gracias. Y gracias a todos los patriotas que estuvieron ahí estas dos horas que hemos pasado por todo. Desde la imitación de dinosaurios, el fin de Luqui. Y un loco el programa de hoy. Un loco, pero completo. Pero muy Patri y Familia. Muy Patri y Familia. Nos reencontramos mañana a las 3 de la tarde. Chau, chau. ¡Los amamos! ¡Adiós! Hola, soy Rezu. Hasta mañana, Patri y Familia. Y buenas tardes, Chad. ¿Cómo nos viene tratando el calor? Yo volví con la última actualización de Noticias del Día para que estén al tanto de todo lo que está pasando. No se vayan que ya empieza TDT, boludo. Para hacerles compañía mientras se toman unos cafés sulis fríos. Arranco con info importante. Las cosas entre Rusia y Ucrania siguen siendo medio picantes. Corea del Norte es la aliada de Putin y ya está en suelo ruso preparando todo para atacar Ucrania. La OTAN está al tanto de la situación y la calificó como una escalada importante del conflicto. Che, parece que el calor está medio insoportable. Un chabón se metió a nadar en los lagos de Palermo porque no aguantó los 30 grados. Para los que no saben, está prohibido bañarse en la laguna porque el agua no es segura y no está controlada por nadie. El tipo dijo que tenía mucho calor y no le importó nada. Guarda vida. O personas de seguridad, claro. Sí, no, no, no. ¿Se acuerdan que les conté sobre el juicio de Cositorto? Bueno, parece que lo que empezó siendo uno de los casos más largos llega a su fin con un acuerdo de plata. El abogado de uno de los acusados pidió hacer un arreglo económico por un monto que todavía es confidencial. Tranquila, cosa. Gente, hoy es lunes de Stream Master. No se pueden perder el tremendo show de humor de los muchachios. Volvió el calor y parece que también vuelven los bañeros. Hoy vienen con más data del tráiler de la peli. Contaron ataques ninjas en plena playa Bristol de Par del Plan. Ya tienen una producción que la uno y la dos. ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Volví con info de Liam. Se conocieron las pruebas del examen toxicológico. El informe determinó que había consumido cocaína y otras drogas antes de su muerte. El cuerpo del cantante va a seguir en el país hasta que se resuelva el caso y se descubra cómo fue el momento previo a la caída. Gente, les traje un crossover. Buenardo, mal, Nalle, ATR, Bad Bunny y Messi se juntaron para hacer una colaboración para la marca de las tres tiras. El cantante y el futbolista crearon un modelo de zapatillas que simboliza la unión entre el mundo del deporte y la música. Dos tipazos que decirles. Volví con algo de música. Dua Lipa y Cher cantaron juntas en la presentación de la legendaria artista El Salón de la Fama. Hicieron una versión Believe en vivo y fue icónica. Dos generaciones del pop juntas festejando que al fin se hace justicia y le dan el merecido pase al Salón de la Fama a Cher. Gente, mañana hay antes que nadie, como todos los días de 8 a 10 de la mañana para hacerles el aguante a los que madrugan. Hoy el trinche contó una anécdota que queda para el recuerdo. Para abrocharse. Y yo digo, no, no, qué grave. Pero estuve a un arreglo formal de ser cogido. Y me despido con el video de María Becerra cantando con Gloria Trevi en los premios Billboard de Música Latina. Las artistas interpretaron Borracha, el tema que tienen juntas, y la rompieron toda, obvio. Se mandaron altos outfits y sin duda va a quedar como uno de los mejores momentos de los premios. Churros. Nadie dice nada, viene de romperla en Mendoza. Si vieron algunas stories y quedaron manijas, quedan entradas para los shows de Córdoba y Uruguay. No cuelguen porque son las últimas. Bueno, people, con estas 7 noticias del día me despido. Espero que les hayan gustado y se hayan informado. Ya saben que mientras yo no estoy, pueden seguir las redes de Resumido Info para tener las últimas noticias. Nos vemos mañana con más cositas. No se vayan, que ya arranca T del T, boludo. Mandame un beso, Marti. Hasta luego. Si te gustaste hasta acá, dale like y suscríbete al canal. Y si te gustó este video, acá... Allá, Guido, ¿dónde mirás? Allá. Acá tenés el próximo. Sí. Una lección. No, 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 no